Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Después de que Zan Miao eligió la sangre Muya de Yamato para continuar con sus habilidades especiales, había muchas más formas de usar a Muya en su mente, al igual que su instinto, sintiendo las cosas adicionales en su mente, y las comisuras de la boca de Zan Miao se volvieron repentinamente leves. Inclinarse hacia arriba. Aunque el poder es casi, pero la ventaja es la conveniencia, bien. Pensando en esto, se volvió para mirar a Yamato que estaba arrodillado en el suelo otra vez, luego asintió. Bueno, tu nombre será Dae, Emi Aoi y mi jefe de ahora en adelante. Gracias por darle tu nombre al jefe. Dae está dispuesto a ir por el jefe y no lo dudes. Tan pronto como cayeron las palabras de Zan Miao, Dae a quien se le dio el nuevo nombre asintió vigorosamente. Ja 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 Zan Miao sonrió alegremente cuando lo escuchó. No es necesario ir a la sopa y bailar. Estoy por construir una casa. Ve al país de Waves. Alguien te enseñará cómo hacerlo. Vamos. Dae, punto punto punto. Nuevos de Cañamo, mi cariñosamente un ninja mula, ¿es solo un equipo de construcción? Aunque parece que los grandes talentos lo usan en exceso, dado que Zan Miao lo ha dicho, Dae solo puede asentir con la cabeza. Jefe, ya veo. Iré al país de las olas. Después de hablar, Dae partió en la noche. Dae sabe cómo entrar y salir del encanto de Muye, y él mismo es un ninja oculto, por lo que a Zan Miao no le preocupa que lo atrapen a mitad de camino. De pie en la puerta, viendo la figura de Dae desaparecer en la distancia, Zan Miao asintió por un momento y dijo, bueno, ¿es conveniente reclutar ninjas de la parte oscura de Muye? Hum, dormiré. Hablando, Zan Miao bostezó y volvió a dormir. Cuando Zan Miao se despertó a la mañana siguiente, abrió la puerta y vio a Yamato esperando en la puerta. Al ver esta escena, Zan Miao sonrió de inmediato. Yo, Yamato, temprano. Durante más de dos meses, Yamato ha estado recogiendo a Zan Miao todas las mañanas para aprender mulas. Por supuesto, esta vez es lo mismo. Cuando Zan Miao salió, inmediatamente bajó la cabeza. Buenos días Lorre Yunosuke, estoy aquí para conocerte. Jaja. Tan pronto como la voz de Yamato cayó, Zan Miao sacudió la cabeza con una sonrisa, no iré hoy. Hoy, Zan Miao ha reclutado a Yamato y ha aprendido las técnicas de los platillos de madera. Por supuesto, ya no necesita ir a la base subterránea, pero Yamato no lo sabe. Después de escuchar las palabras de Zan Miao, de repente abrió los ojos. Uh, ¿no te vas? Lorre Yunosuke, ¿has dejado de aprender el arte de los platillos de madera? Al ver una expresión de decepción en su sorpresa, Zan Miao inmediatamente sonrió y sacudió la cabeza. No es abandono, pero es innecesario. Eres optimista. Hablando de eso, Zan Miao inmediatamente juntó las manos y cantó en voz alta. Beber. Mientras gritaba, el suelo tembló de repente, y cuando Yamato bajó la cabeza, vio muchas grietas en el suelo. Esto es. Antes de esperar a que Yamato regresara, vi un enorme poste de madera debajo de los pies de Zan Miao que se levantaba repentinamente, y luego se levantaba continuamente contra Zan Miao, superando rápidamente la altura de la casa. Al ver esta escena, Yamato de repente abrió los ojos y abrió la boca. Este es el arte de los zuecos. Zan Miao también se detuvo en este momento, se paró en una estaca, miró al sorprendido Yamato y sonrió. ¿Cómo es? Al escuchar las palabras de Zan Miao, Yamato respondió a esto, luego asintió con entusiasmo. Me llevó casi cinco años alcanzar el nivel actual. No esperaba que pudieras usar a mucha chakra hábilmente en menos de tres meses, maestro Rizuzuke. Es realmente una sucesión de la primera generación genio de Naruto Bloodline. ¿Heredaste el linaje original de Naruto? Al escuchar las palabras de Yamato, la cara de Zan Miao mostró una mirada extraña, pero luego sonrió de nuevo. Oye, no diré nada más, es hora de mostrarle al maestro los resultados de mi aprendizaje, vamos. Hablando, Zan Miao desapareció en la parte superior de la estaca después de una operación de parpadeo, y al ver esta escena, los ojos de Yamato se abrieron de nuevo. U, Tuan Zan dijo que sin su permiso, era imposible que el maestro Rizuzuke fuera con él, y sufrió. Pensando en esto, Yamato inmediatamente gritó en la dirección en que Zan Miao se fue. Maestro Ryunosuke, por favor espere. Por supuesto, era imposible que Zan Miao esperara. En lugar de esperar, ella también aceleró mucho y llegó a la residencia de Tuan Zan en poco tiempo. Mirando la casa cercana, Zan Miao no redujo su velocidad, sino que se apresuró directamente a la puerta del recolector del regimiento que era un pájaro volador. Maestro, tu pequeña hada está aquí. Bueno, que 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 que. Nima, cuya pequeña hada entró a la casa tocando la puerta. Este es un pequeño diablo claro. Al mirar la puerta que fue pateada, las comisuras de la boca y los ojos de Tuan Zan se torcieron de repente, ¿no fuiste con Gieshuemu? ¿Cómo aprendiste? Tan pronto como la voz de Tuan Zan cayó, Zan Miao asintió de inmediato, bueno, lo aprendí. Ya que no aprendiste, ¿eh? Según la idea de Tuan Zan, mientras Zan Miao respondiera sin saberlo, podría aprovechar la oportunidad para enviar a Zan Miao, pero solo después de haber dicho la mitad de lo que dijo, se enteró de que Zan Miao había aprendido. Ese es Mujun Inya, ¿cómo pudo haberlo aprendido? Entonces, después de escuchar las palabras de Zan Miao, de repente abrió mucho los ojos, y sus ojos estaban llenos de asombro, ¿uh? ¿Aprendiste? Dijiste que aprendiste el arte de los platillos de madera. ¿Sí? Mirando la mirada sorprendida de Tuan Zan, Zan Miao asintió de inmediato y luego extendió una mano hacia Tuan Zan. Maestro, ponga la cabeza y mire mi mano. Le mostraré mi jutsu de marionetas de madera. ¿U? Aunque no sé por qué Zan Miao se pidió estirar la cabeza, pero para confirmar si realmente puede usar jutsu de marionetas de madera, Tuan Zan estiró la cabeza y miró su palma cuidadosamente. Al ver a Tuan Zan bajando la cabeza, Zan Miao inmediatamente enfocó a mucha chakra en su palma y pronto, un palo gris de madera surgió de la palma de su mano a una velocidad visible a simple vista. Al ver esto, Tuan Zan no pudo evitar respirar. ¿Su? ¿Este es un grillo de madera? Antes de que terminara de hablar, escuchó a Zan Miao gruñir, bebe. Al escuchar este rugido, Tuan Zan se congeló de repente, antes de que pudiera reaccionar, sintió un gran palo en la cabeza y lo golpeó con venus. Sintiendo el dolor de su cabeza, Tuan Zan no pudo evitar beber de Zan Miao, ¿qué estás haciendo? Al mirar al enojado Tuan Zan en su rostro, Zan Miao con un palo en la mano reveló su rostro inocente. Maestro, te estoy demostrando Mufu Ninjutsu. Este truco se llama Mufu Dangbang Shui. ¿Cómo es, no genial? Posesión grupal. Aunque se golpeó un palo en la cabeza, Tuan Zan no regañó a Zan Miao por esto, sino que miró a Zan Miao más y más. Como líder de Muye, Tuan Zan sabe que la verdadera identidad de Zan Miao es el hijo de Naruto Feng Shui Men de cuarta generación, no el hijo de Tsunade, como dicen los rumores. E incluso si fuera el hijo de Tsunade, ¿usaría la técnica de las picaduras de madera? Eso puede no ser así. Cuando se establecieron las hojas de madera, la familia Chisou era conocida por su fuerte vitalidad y sus enormes chakras, era conocida como Mori no Senzou y era el gigante más importante del bosque con la familia Uchiha. Sin embargo, solo la primera generación de Naruto Chisouma fue quien poseía arte ninja de madera. Después de su muerte, sin mencionar el uso de platillos de madera entre la gente Chisouma, incluso los chakras que pueden alcanzar Chisouma o no hay vitalidad. Después de la muerte de la segunda generación de Naruto Chisou, el clan Chisou que no producía talentos sobresalientes fue disminuyendo gradualmente. En este momento, todos entendieron que el uso de platillos de madera entre los pilares de Chisou no era porque él nació en Chisou, pero porque tiene mil manos. Es el dios de ninja con un cuerpo de hada. De esta manera, durante el mito de Kianshou-zou, Mufu ninjutsu también fue puesto en una capa de aura misteriosa, que se transmitió de boca en boca. Esta situación continuó hasta la aparición de Daseouan. En la tercera guerra ninja, vio demasiados Oshimaru muertos con sus propios ojos, y se generó la idea de la vida eterna, por lo que apuntó con el objetivo al legendario dios ninja Kianshou-zouma. Tuanzang también era una persona con fuerza entre Kianshou-zou, por lo que los dos se cayeron bien y comenzaron a investigar y experimentar el cadáver entre Kianshou-zou. Sin embargo, después de la investigación, desafortunadamente encontraron que las células entre las mil columnas de mano eran muy dominantes. Una vez trasplantadas, tendrían una reacción de rechazo muy seria con el sujeto y luego causarían directamente la muerte del sujeto. Después de fallar demasiadas veces, los dos solo pueden elegir un método relativamente seguro, que es diluir las células entre las mil columnas de mano en la solución y realizar experimentos de fusión en los niños que están en la etapa de desarrollo rápido. Daseouan encontró un total de 60 niños y los puso en una placa de Petri que contenía una solución celular de las mil columnas de mano. De esta manera, pretenden heredar el límite de transmisión de sangre entre las mil columnas de mano, pero el resultado es muy diferente. Deseable. De los 60 niños, 59 niños murieron uno tras otro, aunque el restante sobrevivió y heredó las células de los mil pilares de las manos, tanto el chakra como la capacidad de autocuración fueron los mismos que los mil pilares de las manos. Muy diferente. Osumaru quería un cuerpo que pudiera vivir para siempre. Tal experimento fue, por supuesto, un fracaso, por lo que renunció a regañadientes al producto fallido, y luego buscó otra forma de vivir para siempre. Y este producto fallido es Yamato. A diferencia de Dasumaru, el objetivo de Tan Zazo no es la inmortalidad, sino convertirse en un gran ninja más allá de las generaciones anteriores de Naruto, por lo que trajo a Yamato del laboratorio abandonado de Dasumaru y le enseñó cuidadosamente, de modo que aprendió muchas generaciones tempranas los fuecos de Naruto que dejó Naruto. Tuanzan cree que después de convertirse en Naruto en el futuro, Yamato, un niño que conoce la madera, será muy útil. Lo único que lamento es que el poder del grillo de madera de Yamato es demasiado débil y chakra también es muy limitado. Sin algunos ninjas de grillo de madera, estará sin aliento por quedarse sin chakra, completamente incapaz de igualar al Naruto original. La cantidad de chakras en las bestias de cola es comparable. Si la primera generación de Naruto era un árbol imponente, entonces Yamato podría considerarse, en el mejor de los casos, un retoño atrofiado. En este momento, un niño especial apareció a la vista de Tuanzan, y este niño era Zang Miao. Para Zang Miao, un niño cuidadosamente protegido por Ape Flying San, se puede decir que Tuanzan está lleno de interés, pero desafortunadamente nunca ha encontrado la oportunidad de comenzar. Con una comprensión más profunda de Zang Miao, Tuanzan se convenció cada vez más de que Zang Miao era un talento raro, por lo que estaba dispuesto a abandonar el poder de su consultor principal y atraer a Zang Miao a su lado para entrenar. El propósito era dejar que Zang Miao Miao se convirtió en su as. Y Zang Miao no lo decepcionó. Ya sea por la capacidad de aprendizaje o el talento niña, Tuanzan tiene la sensación de vivió en un perro durante tantos años. Ahora Zang Miao ha usado Mujuninjutsu delante de él, en este momento Tuanzan de repente pensó en una posibilidad. El cuerpo del hada. Ya sabes, Zang Miao nació de la familia Whirlpool, y la familia Whirlpool y la familia Kianshou son parientes lejanos, y también son famosos por su fuerte vitalidad y sus enormes chakras. Teóricamente hablando, dado que la tribu Kianshou puede dar a luz al pilar Kianshou con el cuerpo inmortal, la tribu del remolino también puede producir naturalmente el personaje con el cuerpo inmortal. Zang Miao tiene un chakra enorme a una edad temprana, y la velocidad de crecimiento y desarrollo es mucho más rápida que la de los niños comunes, especialmente el coeficiente intelectual es difícil de comparar para muchos adultos. Ahora que ha aprendido el arte de los platillos de madera, todo esto muestra que Zang Miao es la segunda persona en tener un cuerpo de hada. Desde la perspectiva de Tuanzan, aunque Zang Miao también es un árbol pequeño ahora, mientras pase el tiempo, puede convertirse en un árbol imponente como el Naruto original. En ese momento, puedo usar su fuerza para subir a la parte superior de las hojas de madera. ¿Quién más puede evitar que tome la posición de Naruto? Pensando en esto, Tuanzan miró a Zang Miao más y más, e incluso el lugar donde Zang Miao fue golpeado en la cabeza se volvió insensible, como si hubiera algunos pequeños insectos arrastrándose sobre él, inexplicable. Un poco cómodo. Zang Miao no sabía la idea de Tuanzan. Después de verlo golpearla con un palo, miró la expresión de alegría y frunció el ceño de repente. ¿Tuan Zang me hizo jugar como un tonto? Es una oportunidad rara. ¿No se la vuelves a dar? Pensando en esto, Zang Miao sacudió el palo en su mano, luego hizo un gesto hacia Tuanzan, Maestro, baja la cabeza, tengo otra cosa buena para ti. Posesión grupal. Punto punto punto. Nima, ¿eres estúpida? Mirando a Zang Miao con un palo de madera ansioso por probar, Tuanzan de repente se dio cuenta de que este aprendiz no solo era un genio, sino también un pequeño demonio auténtico, y que perdería si no tenía cuidado. Y después de tanto tiempo, Tuanzan ha entendido que Zang Miao no es lo mismo que esos niños que trajeron raíces antes. No puede obtener su favor al elogiarlo. Debe mostrar beneficios prácticos. Pensando en esto, las comisuras de la boca de Tuanzan se torcieron repentinamente, y luego una sonrisa apenas apareció hacia Zang Miao. Yong Nosuke, el maestro está muy satisfecho con tus resultados de cultivo. Dime qué recompensa quieres, el maestro definitivamente te satisfará. ¿En serio? Tan pronto como la voz de Tuanzan cayó, los ojos de Zang Miao se iluminaron de repente. ¿Puede algo? Al mirar la mirada emocionada de Zang Miao, la cara de Tuanzan sonrió de repente, y al mismo tiempo pensó para sí mismo. Solo necesita un pequeño beneficio, realmente es solo un niño. Pensando en esto, Tuanzan asintió amablemente de inmediato. Sí, siempre y cuando te guste, el maestro puede acercarte y decirte, ¿qué quieres? HMM, en realidad, tengo muy pocos requisitos. Después de escuchar las palabras de Tuanzan, Zang Miao asintió y luego le tocó la barbilla. Mi favorito es el dinero y las niñas bonitas. Bueno, puedes darme millones de dos boletos de plata generales como dinero de bolsillo. No es suficiente que te pregunte. La niña bonita no importa. Ocho no son muy pocos, y ciento ochenta no son demasiados. Puedes dárselo al maestro a voluntad. Oye, maestro, no te vayas primero. ¿Vas a darme dinero primero o darme una niña primero? Oye, amo tu di algo. Después de escuchar la solicitud de Zang Miao, Tuanzan de repente sintió ganas de morir. Aunque durante mucho tiempo supo que Zang Miao no era el tipo de niño que podía conseguirlo con unas pocas bolas, nunca pensó que los requisitos de Zang Miao fueran tan altos. También hay millones de dos boletos de plata generales, y he ahorrado mucho después de pasar la mayor parte de mi vida. ¿Qué comería si te diera? ¿Y qué hermosa niña, aún no te has crecido el pelo, solo pensando en una linda niña? Además, Lao Tzu no es un traficante, ¿dónde puedo encontrarte tantas chicas hermosas? Ante la petición irrazonable de Zang Miao, Tuanzan salió directamente sin pensarlo. Él planeó salir de la vista, pero salió de la puerta y escuchó la voz de Zang Miao detrás de él. Aunque no eres un buen maestro, pero como aprendiz, todavía decido darte una gran planta en maceta para mostrar mi corazón. ¿Gran maceta de árbol? Al escuchar las palabras de Zang Miao, Tuanzan fue un aturdidor, pero él respondió rápidamente, y rápidamente se volvió y gritó, Mierda, ¿vives conmigo? Antes de gritar la palabra mano, sonó la voz inmadura de Zang Miao. Zuecos, grandes macetas de árboles están llegando. Este truco es un truco creado por Zang Miao. Es usar la garra de madera chakra para crear un árbol grande que estira las ramas en todas las direcciones. Este árbol no tiene poder de ataque. La única función es apoyar la casa de madera en el grupo. Explotar. Bajo la acción de Zang Miao Mu y chakra, una raíz de árbol enorme en forma de cubo taladró repentinamente del suelo, seguida de la segunda y tercera raíces. Después de que aparecieron una docena o más de raíces sucesivamente, el medio creció. Un árbol. Cuando apareció este árbol por primera vez, era tan grueso como un cubo, pero con un gran suministro de chakras, solo tomó unas pocas respiraciones para crecer tan grueso como un trío de brazos, y se extendió una docena. Las ramas y tocones de la casa Tuan Zang también estaban marcadas. Al ver esta escena, la boca de Tuan Zang se torció de repente, y el sistema también provocó a Zang Miao. Ding. Felicitaciones al anfitrión por permitirle a Tuan Zang probar la humillación dominada por las grandes macetas de árboles y obtener los fragmentos de Ninja Tsunami Ninja Villaje de Elite de 6 estrellas X10. Cada vez que el anfitrión menciona las grandes macetas de árboles, puede obtener los ninjas tibetanos Shikun Tuan fragmento X10. Al escuchar este aviso del sistema, Zang Miao parado en la cima del árbol sonrió de repente, luego arqueó sus manos hacia el aturdido Tuan Zang debajo. Oye, se han entregado las grandes macetas de árboles, por favor maestro sonrisa. Chico, tú. Justo cuando Tuan Zang estaba a punto de decir algo, descubrió que Zang Miao en la cima del árbol había desaparecido, dejando solo una caótica casa de madera y una rama que había roto su techo y se había vuelto frondosa. Gran árbol. Mirando la escena frente a él, Tuan Zang abrió la boca de repente, pero no dijo nada. Después de ser arrojado por Zang Miao, esta casa ahora está completamente arruinada. Lo más frustrante de Tuan Zang es que el gran árbol que Zang Miao envió no fue hecho con títeres de madera ninja, sino con fuecos chakra dio a luz a raíces que crecieron bajo tierra. Si es un árbol grande hecho con fueco Jujutsu, siempre que el árbol de chakra se cancele, el árbol engendrado con chakra de fueco es el mismo que el árbol que crece naturalmente. En otras palabras, a menos que Tuan Zang tenga la intención de abandonar esta planta en maceta de árbol grande, su casa no puede repararse. Debe ser demolida, y luego el árbol grande en el medio de la casa debe ser removido con raíces y tierra. Nivelar para que la casa pueda ser reconstruida. El costo de hacer esto es mucho más que comprar un nuevo terreno para construir una casa. Se puede decir que la entrega del bonsai de Zang Miao reducirá la propiedad de Tuan Zang en una décima parte, lo que lo desgarrará. Algunos temblaron. En el futuro, definitivamente no puedo dejar que este chico apestoso se acerque a mi casa, absolutamente. Aunque Tuan Zang había tomado una decisión, siempre había una brecha entre el ideal y la realidad. Temprano en la mañana, Zang Miao llegó a tiempo a su nueva casa, y luego pateó la puerta de su habitación. Maestro, tu hada está aquí. ¿Todavía necesitas una gran maceta de árbol? Posesión grupal. Punto punto punto. Gran maceta de árbol tu hermana, ¿quieres tocar mi casa otra vez? Ding. Felicitaciones al anfitrión una vez más por Tuan Zang para probar la humillación dominada por las grandes macetas de árboles y obtener el ninjivillaje Tuan Zang Ninja Shard de Elite de 6 estrellas X10. Después de escuchar esta indicación del sistema, y luego mirar la cara de Tuan Zang como si estuviera cerca del enemigo, Zang Miao inmediatamente se cubrió la boca y se echó a reír. Oh, ja, ja, maestro, no creo que hoy sea un buen día para romper la tierra y plantar árboles. Mañana se enviarán las grandes plantas en macetas. Yo iré primero. Por favor continúen esperando, maestro. Posesión grupal. Punto punto punto. Espero con ansias a tu hermana. Mama tu hermana. Mirando a Zang Miao que había desaparecido parpadeando, la esquina de la boca de Tuan Zang se retorció de nuevo. Después de pensar durante mucho tiempo, finalmente tomó una decisión difícil. Había varias casas en la aldea de Tuan Ye, solo dos eran conocidas por Zang Miao y tres desconocidas por Zang Miao, por lo que decidió mudarse allí. Zang Miao tiene un ave volador Ayuga con ojos blancos, este grupo también es conocido, así que cuando llegó a la nueva residencia, también hizo algunos camuflajes para su chakra, para evitar que Zang Miao vuelva a encontrar aquí. Sin embargo, lo que Tuan Zang no esperaba es que a la mañana siguiente, Zang Miao lo encontró exactamente, y abrió la puerta de su habitación con una gran sonrisa. Wow, ja, ja, maestro, esta es tu casa también. Es increíble, tiene muchas decoraciones y le falta un gran árbol. Tan pronto como la voz de Zang Miao cayó, sonó el aviso del sistema. Ding, felicitaciones al anfitrión una vez más por Tuan Zang para probar la humillación dominada por las grandes macetas de árboles y obtener el ninjivillaje Tuan Zang Ninja Shard de Elite de 6 estrellas x10. Después de escuchar este recordatorio, Zang Miao sonrió de nuevo y luego escupió su lengua al tonto Tuan Zang. Divertido jugar contigo. Posesión grupal. Punto punto punto. Gracioso tu hermana. Si no fue porque había demasiadas esperanzas en Zang Miao, Tuan Zang realmente quería echarlo por la puerta. Después de tomar algunas respiraciones profundas, Tuan Zang se calmó y luego reveló una sonrisa reacia hacia Zang Miao. Oh, Ryunosuke, puedes decirle al maestro cómo encontraste aquí. Esto es muy simple. Tan pronto como la voz de Tuan Zang cayó, Zang Miao frotó sus dedos hacia él. La tarifa de información es de 10.000. Posesión grupal. Punto punto punto. Nima, ¿Esto también puede funcionar? Al observar la expresión de Zang Miao de no te diré, si no das dinero, la esquina de la boca de Tuan Zang se torció dos veces, y luego sacó 100.000 billetes de plata universales de sus brazos y se los puso en la mano. Ahora dime cómo encontraste aquí. Oye, no hay problema. Zang Miao se rió hacia Tuan Zang mientras ponía el dinero en sus brazos. Fui a las tres generaciones del anciano y le di 10,000 tarifas de información. Permítele que use una bola de cristal para ayudarme a encontrarte. Estuvo de acuerdo y accedió a darme un 20% de descuento la próxima vez. Posesión grupal. Punto punto punto. El corte de sol volador de mono tiene una técnica de telescopio, siempre que conozca el chakra del oponente, puede ver la situación y la ubicación del oponente. Esta posesión grupal es conocida, pero no esperaba que Zang Miao dejara que Apefeilian lo ayudara a encontrarlo, y el precio era de solo 12,000 boletos de plata. Nuevos de cáñamo, mono volador, también eres Aoyin, ¿lo has comprado con 12,000 boletos de plata? ¿O tal vez no lo hiciste por boletos de plata, sino por verme? Pensando en esto, Tuanzang no pudo soportar más la ira de su corazón. Tan pronto como Zang Miao se fue, su pata trasera fue a la oficina de Naruto. Después de llegar, en lugar de tocar la puerta, abrió la puerta y entró, y luego vio al mono volador que se limpiaba la nariz. El mono te está volando, herido. Que 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 que, después de escuchar las palabras de Tuanzang, Apefeize no pudo evitar toser dos veces, luego agitó su mano hacia él. Estoy bien, Tuanzang. Al principio, ibas a llevarte a Ryunosuke. ¿Realmente le enseñaste con todo tu corazón? Al escuchar las palabras de Apefeize-san, Tuanzang frunció el ceño de repente. ¿Qué quieres decir? Mirando la mirada de disgusto de Tuanzang, Apefeize no le respondió directamente, sino que caminó hacia la bola de cristal para tocar el violín dos veces antes de girar la cabeza para mirar a Tuanzang. Ven y compruébalo por ti mismo. Después de escuchar las palabras de Saludfeize, Tuanzang frunció el ceño nuevamente, luego se acercó y miró la bola de cristal sobre la mesa. Vi la bola de cristal que mostraba la escena de las aguas termales. Había una niebla en la piscina de aguas termales, y muchas mujeres se estaban bañando, y la piel blanca estaba en todas partes. Al ver esta escena, Tuanzang se sonrojó y se puso rojo. Simió volando, no esperaba que hicieras tal cosa, es tan ridículo. Tos, al escuchar los comentarios de Tuanzang, Apefeize no pudo evitar enrojecer la vieja cara. Tosió de nuevo dos veces y luego estiró los dedos hacia el lado de la piscina de aguas termales. No te dejo ver a la mujer adentro, te dejo ver aquí, ¿lo has visto? ¿Eh? Tuanzang miró los dedos del sol volador de los simios y descubrió que había dos grandes, una pequeña, dos cabezas por la ventana al lado del baño. Después de ver los rostros de los dos hombres, Tuanzang no pudo evitar abrir mucho los ojos. ¿Son Suzuya y Ryunosuke? Resultó que el grande, los dos jóvenes que se asomaban por la ventana del baño de mujeres, eran Xi y Zang Miao. En este momento, los dos se estaban mirando con la boca abierta y mirando hacia adentro. Mira, al ver esto, Tuanzang volvió la cabeza y miró a Ape Flying San. Simió volando, el talento de Ryunosuke no es lo que puedes imaginar. Su futuro es convertirse en una persona como el Naruto original. Definitivamente no le permito convertirse en una persona como él en el futuro. Absolutamente no estoy permitido. Ahora estoy detenlos. Dicho esto, a Tuanzang ya no le importa Ape Flying San, e inmediatamente se dio la vuelta y salió. Al ver que su ira se alejaba rápidamente, el mono volando con una pipa escupió una larga corriente de humo, y luego tiró suavemente el cubo de Naruto sobre su cabeza. Bueno, este tipo en Tuanzang debe sufrir, mucho menos él. Hablando de eso, Saru Zeiza y continuó mirando la bola de cristal sobre la mesa, luego abrió mucho los ojos. Bueno, esto es bueno, oh, ja, ja, ja. Tan pronto como Tuanzang salió de la oficina de Naruto, escuchó la ridícula risa de Ape Flying San y no pudo evitar resoplar. Eh. ¿Qué clase de discípulo realmente enseña un maestro? Dicho esto, de repente se dio cuenta de que su aprendiz también era muy malo, por lo que su rostro cambió, y rápidamente aceleró su paso hacia el baño público en el centro de Muye. De acuerdo con la situación que acaba de ver la bola de cristal cortada por Ape Flying San, Zhang Miao y Zili también se asomaron por la ventana de la puerta trasera del baño de mujeres, por lo que Tuanzang no atravesó la entrada principal, sino que atravesó directamente la pared para entrar. Tan pronto como giró la pared, vio a dos personas, Zili y Zhang Miao. En este momento, los dos se asomaron intensamente a sus espaldas. Al ver esta escena, las comisuras de la boca de Tuanzang se torcieron violentamente, y luego cantaron en voz alta. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Mientras Tuanzang gritaba, un grito sonó en el baño, aparentemente las chicas estaban alarmadas. Originalmente, el grupo pensó que Zili y Zhang Miao huirían en este momento, pero lo que no esperaba era que después de los gritos en el baño, los dos terminaron con una huella de mano, y luego Han. Conviértete en dos ancianas sosteniendo una tina en una mano y un palo de madera en una mano. Al ver esta escena, Tuanzang de repente se sintió un poco avergonzado. ¿Transfiguración? Para que Tuanzang se demorara aún más, todavía estaba atrás. Cuando Zila y Zhang Miao se convirtieron en mujeres de edad, corrieron hacia él con un palo y gritaron con voz ronca. Es anormal. Atrapa al pervertido. Posesión grupal. Punto punto punto. Nuevos de cáñamo, ¿Quién es pervertido? El ladrón gritó para atrapar al ladrón. En este punto, habían salido muchas chicas vestidas, sosteniendo palos, escobas y cosas similares en sus manos y gritándole. Atrápalo, el que tiene su tela blanca alrededor de los ojos es anormal. Suegro Kiane, Suegra Miao, estamos aquí para ayudarte. No dejes que ese pervertido se escape, atrápalo. Posesión grupal. Punto punto punto. Nima, no hice nada, ¿Por qué se convirtió en un pervertido? ¿Qué hay de malo con la suegra y la suegra? Aunque Tuanzang tenía dudas en su estómago, vio que las chicas enojadas se habían apresurado hacia él, y rápidamente explicó. No soy un pervertido. Son los dos. Son ninjas que usan transfiguración. Eres una mierda. Antes de que el grupo terminara de hablar, una chica en bata de cereza lo interrumpió con una mirada de ira. El señor Kiane vino a las aguas termales el año pasado para ayudar. Aunque la señora Mu vino del mes pasado, pero es pariente de la suegra, ¿Cómo podría ser una niña? Posesión grupal. Punto punto. Punto. ¿Ha pasado un año desde Nima? Lo suficientemente oculto. Después de escuchar las palabras de esta chica, Tuanzang no se retiró de inmediato. En su desesperación, solo pudo alcanzar y agarrar a Zang Miao, con la intención de hacerlo prototipo perturbando a Chakra. Pero su mano se estiró, y antes de tocar la ropa de Zang Miao, Zang Miao emitió un grito ronco. Ah, tocó mi pecho por este pervertido. Pobre anciana, he estado parada como un jade durante 80 años, y ahora estoy perplejo por tu pervertido, pelearé contigo. Hablando, Zang Miao agitó el palo en su mano, y escondió su rostro hacia Tuantan. Al ver esta escena, las chicas a su alrededor también se apresuraron, y los palos, escobas, zuecos, cuencas pequeñas y otras cosas que podrían usarse para golpear a las personas saludaron el cuerpo del grupo. Gritando mientras golpea. Hermanas, atraten a este pervertido. Protege a la suegra y a la suegra, no dejes que esta anormalidad las lastime. La fuerza de policía de Kobe ha llegado, y las hermanas están trabajando más duro, no dejes que este pervertido se escape. Posesión grupal. Punto punto punto. ¿Qué demonios son estas cosas? Tuantan fue llevado nuevamente por la fuerza de policía de Kobe. Esto no es lo mismo que el último asesinato de Naruto. Esta vez fue acusado de espiar en el baño femenino y tocar a Zang Miao, no, estaba tocando el pecho de la suegra de Kiane. Lo que enfureció más a Tuantan fue que los miembros de la fuerza de seguridad eran todos de Uchiha, y todos abrieron el ojo de la escritura, pero cuando vieron a Zang Miao y Sula y que usaban transfiguración, es como si no lo hubieras visto en absoluto. Ma, ¿estás ciego al escribir? ¿Ni siquiera puedes ver la transfiguración? Por supuesto, la gente de Uchiha no es ciega. Para ser precisos, es porque no son ciegos que eligen hacer la vista gorda a Zang Miao y Sula. En el camino al departamento de policía de Wodenleaf, Tuantan llevaba los indicadores de los aldeanos todo el tiempo, su rostro se puso azul. Está demasiado oscuro, no solo para publicar venganza personal, sino también para tolerar a los delincuentes. Las hojas de las fuerzas policiales de Kobe están demasiado oscuras. Tuantan cree que puede ser plantado esta vez. Antes de ser un consultor principal de Naruto, Uchiha Fuyo se atrevió a llevarlo al departamento de policía durante 10 días, y mucho menos ahora. Si realmente fue por espiar en el baño de mujeres y tocar el pecho de su madre durante un mes, Tuantan sintió que su reputación se vería reducida a punto más bajo, y que no podría mencionarlo. Pensando en esto, Tuantan sintió que las heridas internas que previamente habían sido causadas por la magia de Zang Miao habían vuelto a mostrar signos de recurrencia. Todo es culpa del chico apestoso de Ryunosuke. Sabía que sería así, no me importa. Con remordimiento, Tuantan fue llevado al departamento de policía de Muye, y en la puerta, se encontró con el mono Feiyan cortado por las noticias. Al ver esto, Tuantan no pudo evitar resoplar. ¿Estás aquí para ver mi broma? Al escuchar las palabras de Tuantan, Ape Feiyan no se apresuró a hablar, pero miró a Tuantan después de permanecer en silencio por un momento. Si te arrepientes, puedes renunciar a Ryunosuke. ¡No! Tan pronto como la voz de Salute y Zai cayó, Tuantan lo rechazó de inmediato. Ryunosuke es mi discípulo. Nadie puede cambiar esto, ni siquiera usted. Al ver la mirada resuelta de Tuantan, Ape Flying Sun de repente asintió extrañamente. Bueno, ya veo. Aunque no sé qué quieres de ese niño, debo recordarte que el niño no es tan simple como crees. Hablando de eso, Ape Flying Sun cortó una tubería y respiró hondo, luego exhaló una larga corriente de humo. Ya que has decidido ser el maestro de ese niño, no siempre te escondas de él y te comuniques más con él. Ya le dije a Fuyue que te liberará de inmediato. Después de eso, Saru Feiyai se fue con la espalda en las manos, pero la boca de Tuantan se torció de nuevo. Nuevos de cáñamo, para decirlo a la ligera, si el pequeño diablo puede comunicarse bien, todavía tengo que evitarlo. Sin embargo, es imposible darse por vencido, Tuantan incluso sintió que esta vez el sol volador de los simios estaba cortado porque sabía que Zan Miao sería mula, por lo que quería dejarlo rendirse. No sería tan estúpido. En el futuro, Ryunosuke definitivamente cambiará las hojas del bosque e incluso los personajes del mundo ninja. No debo rendirme así. Con esta idea en mente, el día después de que salió de la fuerza de policía de Kobe, Tuantan tomó la iniciativa de ir a la residencia de Zan Miao, y luego mostró su determinación con firmeza. Ryunosuke, a partir de hoy, quiero vivir contigo, y debo enseñarte a ser un gran ninja. Al escuchar las palabras de Tuantan, Zan Miao le dio una venda en los ojos. Maestro, eres travieso otra vez. ¿Cuándo dije que iba a ser un ninja? Mi ideal es encontrar un compañero de cuarto, tener cien hijos y esforzarme por revitalizar completamente a la familia de remolinos en tres generaciones. Uh, ¿Domina a ti tienes una hija o una nieta? ¿Cuántos años tiene? ¿Se va el matrimonio? ¿Necesitas una gran maceta de árbol? Posesión grupal. Punto punto punto. ¿Por qué puede ser esto una gran maceta de árbol? Ante el poco confiable Zan Miao, Tuantan falló nuevamente, y Zan Miao también recibió el aviso del sistema como se esperaba. Ding. Felicitaciones al anfitrión una vez más por Tuantan para probar la humillación dominada por las grandes macetas de árboles y obtener el fragmento ninja Tuantan Ningy y Villaje de 6 estrellas. Ahora que Zan Miao ha recogido muchos fragmentos del grupo de ninjas tibetanos, pronto los recogerá y, naturalmente, elegirá golpear el hierro mientras esté caliente. Y el resultado de esto es que tienen una pequeña duda sobre la vida. ¿Realmente no soy apto para el aprendizaje? En este momento, el corazón de Tuantan estaba realmente enredado. Por un lado, esperaba mantenerse alejado de Zan Miao, el aprendiz que estaba exhausto, y por otro lado, no podía soportar renunciar a un asistente tan poderoso en el futuro. En este estado mental, Tuantan solo puede tolerar, además de la tolerancia. Zan Miao no sabe qué clase de viaje mental ha atravesado Tuantan. Para él, recolectar las piezas ninja reunidas por el grupo es sólo una parte de su plan de reclutamiento. En pocas palabras es garabatear y luchar contra conejos, por cierto. Más de un mes después, Zan Miao recolectó con éxito los fragmentos de ninja recolectados por el regimiento. El día en que se completó la recolección, dejó Muye Villaje. Como la última vez, Zan Miao dejó una sombra en el pueblo antes de partir, y luego se dirigió al país de la ola mientras aprovechaba la noche. Los pasos de Zan Miao fueron muy rápidos. Partió por la noche al día siguiente, y cuando el cielo estaba brillante a la mañana siguiente, llegó a la tierra de las olas. Después de desembarcar en el viejo lugar, Zan Miao descubrió que todo lo que tenía delante había cambiado. Cuando se fue de aquí hace más de cuatro meses, sólo había una ruina de una casa de madera que colapsó accidentalmente, pero ahora hay más de una docena de hermosas casas de madera frente a él. Y en medio de estas docenas de casas de madera, también hay un edificio de tres pisos, que es similar al edificio Naruto en Muye Villaje en términos de forma. Al ver esta escena, Zan Miao sonrió de repente. Si tengo razón, estas deberían ser las letras de Harae. Parece que tiene razón al enviarlo aquí. Inmediatamente después de que cayeran las palabras de Zan Miao, apareció un hombre frente a él, y luego se arrodilló sobre una rodilla y gritó. Jefe. Mirando a la persona frente a ella, Zan Miao sonrió de repente. Jaja, resultó ser Cacadon. Solo quiero preguntarte algo. No es conveniente hablar aquí. Encuentra un lugar adecuado primero. Si, el jefe, por favor, ven conmigo. Prometió Cacadon, y llevó a Zan Miao al edificio rodeado de una docena de casas de madera. Después de entrar al edificio, Zan Miao de repente descubrió que no solo se veía el exterior, sino que la estructura interior era muy similar al edificio Naruto en la aldea de Muye. La única diferencia es que la forma de mobiliario en la oficina no es la misma que la de Ape Flying Sun durante su reinado, sino que es similar a la de Kakashi después de hacerse cargo de Naruto. Después de mirar alrededor de la oficina, Zan Miao tiró de la silla y se sentó, luego levantó la barbilla hacia Cacadon. Te pedí que controlaras la compañía navierra de Kardo. ¿Cómo estás ahora? Tan pronto como cayeron las palabras de Zan Miao, Cacadon asintió de inmediato. No hay vergüenza en la misión. Al escuchar su respuesta, Zan Miao sonrió de inmediato. Cualquiera que haya jugado RTS, es decir, un juego de estrategia en tiempo real, sabe que los tres factores que restringen el desarrollo de una fuerza son la población, los recursos y la tecnología. Para fortalecer y expandir las fuerzas, estos tres elementos centrales son indispensables. Este modo también es aplicable al mundo ninja. En el mundo ninja, el ninja es equivalente a la población del juego, el dinero es equivalente a los recursos del juego, y el poder de la columna de orcos de cola y el límite de sucesión de sangre son equivalentes a la tecnología del juego. Si quieres mezclar bien en el mundo ninja, estos tres elementos también son indispensables. De hecho, la razón por la cual Mulle Villaje puede estar en la cima de las cinco grandes aldeas de indulgencia es porque está por delante de estos tres elementos centrales. El primero es el ninja. La segunda generación de Naruto Chitama fundó la escuela ninja, y la tercera generación de Naruto llevó adelante este mecanismo, de modo que Mulle Ninja Villaje tiene un flujo constante de ninjas. Luego viene el dinero. El país del fuego se encuentra en el medio de las cinco naciones, ocupando la tierra más fértil, con transporte conveniente, la vida de las personas es rica y la riqueza creada por los trabajadores alimenta a un gran número de ninjas. Finalmente, la fuerza del pilar del orco de la cola y el límite del relevo de sangre, por no hablar de esto. Las hojas de madera de nueve colas son las más fuertes de todos los monstruos de la cola, y no falta el límite del relevo de sangre, por lo que pueden estar orgullosos de las tres guerras ninja. Héroes. Para Zan Miao, que tiene un sistema de reclutamiento de ninjas, no tiene prisa sin ninjas, siempre que recolecte fragmentos de ninjas para el reclutamiento, y no tiene prisas sin bestias de cola y barreras de sangre, así como también reclutar. Se puede decir que Zan Miao tiene dos de los tres elementos principales del poder de desarrollo, y lo único que lo restringe es lo mismo. Eso es dinero. Aunque los ninjas reclutados son completamente leales, también son humanos. También necesitan comer, beber y dormir, lo que requiere dinero. Necesitan dinero para luchar, ninjas y equipo. Salen a realizar tareas y el costo en el camino cualquier cosa, estos necesitan dinero. En resumen, hay demasiados lugares para gastar dinero, y Zan Miao no quiere que los ninjas que recluta tengan hambre, que sostengan palos de madera, que usen ropa remendada para luchar contra otros, simplemente es demasiado vergonzoso. Es por esta razón que Zan Miao permitirá que Kakadon controle la compañía Naviera de Kado para ganar suficiente dinero para su desarrollo. Ahora, cuando Kakadon dijo que no humilló su misión, Zan Miao se sintió feliz de inmediato. ¿Mataste a Cardo? ¿Cómo? ¿Cuánto dinero obtuviste? Mirando la mirada emocionada de Zan Miao, Kakadon sacudió la cabeza. Jefe, la compañía Naviera ya está en mis manos, pero no he matado a Cardo. ¿Por qué? Zan Miao asintió de inmediato cuando escuchó las palabras de Kakadon desde que llegó la compañía Naviera, ¿por qué sigues manteniendo a Kado? ¿No quieres comenzar? No así. Tan pronto como cayeron las palabras de Zan Miao, Kakadon sacudió la cabeza. Jefe, Cardo es una compañía marítima en la superficie, pero en realidad está contratando ninjas y samuráis sin hogar para contrabandear varios tipos de contrabando u ocupar negocios de otros países. Si lo matamos, solo conseguiremos unos pocos barcos. Eso es. Zan Miao asintió de repente cuando escuchó las palabras de Kakadon. Es cierto que aunque puedes ganar dinero manejando unos pocos barcos solo, quieres convertirte en una de las personas más ricas en la industria de la tolerancia. Me temo que es casi como si las supuestas personas no tuvieran riqueza o riqueza. Es por estos medios ilegales venir a Cardo para hacer una fortuna. Habiendo dicho eso, Zan Miao pensó por un momento, luego miró a Kakadon. Este Cardo aún no puede ser asesinado, pero no podemos hacer el tipo de trabajo sucio que hace, de lo contrario nuestra reputación se pudrirá. Pero, al escuchar las palabras de Zan Miao, Kakadon frunció el ceño de repente. Si no lo haces, no es fácil ganar una gran cantidad de dinero en poco tiempo, ten la seguridad, jefe. No dejaré que la gente descubra. Ja 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 ja. Tan pronto como la voz de Kakadon cayó, Zan Miao se echó a reír y lo saludó con la mano mientras se reía. No tienes miedo de que te encuentren. También tengo miedo de ensuciarte las manos. Ten la seguridad de que tengo candidatos más adecuados. Dicho esto, Zan Miao inmediatamente sacó los fragmentos de los ninjas escondidos en el grupo y los extendió en el suelo, luego se rompió los dedos e imprimió rápidamente. Wai. Shen, Arte Wei psíquico. Con la bebida baja de Zan Miao, un humo blanco se elevó de repente en el suelo. Cuando el humo blanco desapareció, el ojo derecho y la mano derecha estaban envueltos en vendas. Delante de Zan Miao. Y el aviso del sistema sonó en este momento. Ding. Felicitaciones al anfitrión por reclutar a la élite de seis estrellas Shang y Shi Kun Tuan Zan, y por obtener la reserva de chakra de Shi Kun Tuan Zan, porque Shi Kun Tsun Zan pertenece al ninja de la especialidad de conspiración, y el anfitrión adquiere el botín especial de plantación de características, que tiene éxito cuando el anfitrión enfrenta a las personas la tasa se duplicó. Al escuchar el aviso de este sistema, Zan Miao no pudo evitar reírse. Mamá, ¿cómo podría enfrentarse a un hombre como Lao Tzu? Realmente es una característica inútil, un sistema, puedes ayudarme a abrir la lista de características especiales del grupo Shi Kun. Jerje, ahora abra la lista de características de Shi Kun Tuan Zan para el anfitrión. Tan pronto como la voz de Zan Miao cayó, el mensaje del sistema volvió a sonar en su mente. Zan Miao. Punto punto punto. Ábrelo cuando lo abras ¿qué significa jaja? Sin embargo, mirando la lista de fortalezas ninjas que ya estaba frente a él, Zan Miao no se molestó en preocuparse por el jaja del sistema, sino que comenzó a mirar cuidadosamente al grupo de fortalezas ninjas. Opción 1. Alcón de viento. Chakra se atribuye con el ataque y la letalidad más fuertes. Los trucos incluyen. Alcón de viento ola de vacío, Alcón de viento ola de vacío, Alcón de viento jade de vacío, Alcón de viento jade de vacío. Notas. Viento weifola de vacío. Escupe una pala de viento desde la boca para atacar al objetivo, con un fuerte poder de corte. Viento weifola de vacío. Escupe varias palas de viento desde la boca para atacar al objetivo continuamente. Viento. Jade al vacío. Escupe continuamente balas de aire de la boca para atacar al objetivo. Fengyu jade al vacío. En el reino de Fengyu jade al vacío, las balas de aire escupidas son más grandes que el jade al vacío. Opción 2. Mantra. El mantra que se usa para unir a otros tiene un poder misterioso. Los trucos incluyen. El sello de la raíz de la lengua, el sello de la maldición por cuenta propia. Notas. Sea Loftongue Blast. Un sello especial de maldición para la raíz en la parte oscura de la hoja de malera. Agregue un sello de maldición a su lengua para evitar que revele secretos sobre sí mismo. Después de que el lanzador muera, el sello de maldición será invalidado. Sello de maldición por cuenta propia. La maldición del cuerpo del enemigo puede sellar la acción del enemigo. Opción 3. Escribir ojo redondo, derecha. Caleidoscopio escribiendo ojo redondo desde la parada de agua de Uchiha. Puedes usar el truco No seas Dios para que otros se conviertan inconscientemente en el títere del practicante. Nota. Los ojos del anfitrión se han convertido en un caleidoscopio eterno. Si el anfitrión elige esto, el sistema los dará aleatoriamente a otros reclutas. Después de leer las opciones de ninja en el grupo, Zang Miao comenzó a comparar las ventajas y desventajas de las tres opciones. La primera opción es Feng Feng, que es el más fuerte de los cinco tipos de chakras. Si fuera el comienzo, Zang Miao podría elegirlo, pero con su fuerza actual, Feng Gying Ninja es la mejor opción para él. La ayuda ya no es mucho, por lo que esta opción se puede abandonar. En cuanto a la segunda opción, el mantra no fue considerado por Zang Miao, porque los ninjas que replutó fueron toda su lealtad, y no necesitaba el control del mantra en absoluto, por lo que se centró en la tercera opción. No Dios escribe ojos redondos. El ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio desde el lado derecho de Uchiha Stopbatter tiene el truco No seas un dios, y sin saberlo puedes modificar la voluntad de los demás, para que la otra parte se convierta en su propio títere. En la trama original, la razón por la cual Tuanzang comenzó a usar Uchiha para detener el agua es en realidad la razón más importante para que Uchiha pare el agua. El objetivo de Tuanzang es derrotar a las otras cuatro aldeas ninja y llevar a Kono a dominar el mundo ninja y convertirse en una persona como el Naruto original, pero su poder no se puede comparar con el Naruto original. Es especialmente atractivo. Pero Zang Miao es diferente. Nunca ha considerado a Uchiha como su oponente, y sus objetivos siempre han estado en el lugar de Uchiha y Datong Muruye. No escriben los dioses la reencarnación sin importar cuán fuerte sea, ¿puedes controlar el lugar de Uchiha con la reencarnación? ¿Puedes controlar el gran tubo Muruye conocido como el dios de la creación y el primer patriarca del chakra? Aunque nadie lo intentó en la trama original, Zang Miao sintió que la posibilidad de éxito no era alta. Después de todo, el nivel de los dos ojos difería demasiado, que no era menos que la brecha entre la rabió y la aleación de titanio. Sin embargo, aunque Zang Miao no tiene interés en escribir ojos redondos para otros dioses, pero dado que todas las opciones están disponibles, no lo desperdiciará. Y el comentario sobre la opción también dice que, siempre que seleccione este elemento, el sistema dará al azar este ojo de rueda de escritura a otros reclutas, lo que puede considerarse como una mejora encubierta de la fuerza. Pensando en esto, Zang Miao no dudó más. Inmediatamente hizo clic en la última opción, y cuando el clic estaba activado, sonó el aviso del sistema. Dean el anfitrión eligió la opción 3. Escribir el ojo redondo, derecha, y detectó que solo hay un ninja reclutador que cumple con los requisitos dentro de los 10 metros del círculo, y está enviando la especialidad, por favor espere, la estrella ha subido, y actualmente es para la élite de 6 estrellas. Tan pronto como sonó el aviso del sistema, Kakadon, que estaba parado frente a Zang Miao, inmediatamente se arrodilló sobre una rodilla. Gracias por tu regalo. Después de escuchar lo que dijo, Zang Miao primero se congeló, y pronto volvió a Dios, eso, Kakadon, levanta la cabeza y déjame ver tu ojo derecho. Sí, jefe. Prometió Kakadon, levantó la cabeza y vio que en su ojo derecho, un ojo de rueda de escritura de caleidoscopio rojo brillante giraba lentamente. Es solo que los dioses no escriben chakras. Al ver esta escena, Zang Miao de repente abrió los ojos con sorpresa, sus ojos llenos de alegría. No esperaba que fuera cierto, Kakashi. Ahora que tienes un par de caleidoscopios para escribir los chakras, ¿puedes usar su sano? Esto, al escuchar la pregunta de Zang Miao, Kakashi asintió de inmediato se puede hacer, pero no tomará mucho tiempo. La respuesta de Kakashi no sorprendió a Zang Miao, e inmediatamente se rió, jaja, está bien, esto debería ser un problema de líneas de sangre inigualables. Lo resolveré por ti más tarde, espera. ¿Sí? Kakadon prometió, y luego se hizo a un lado, y luego Zang Miao miró al grupo arrodillado frente a ella. Bueno, nuestras fuerzas necesitan mucho dinero, así que necesito que controles a Cardo, y que hagas que él y sus fuerzas sean una herramienta para ganar dinero para nosotros. No me importa qué método y método utilices, solo quiero el resultado y no que alguien sepa tu relación conmigo, ¿entiendes? Veo al maestro. Tan pronto como las palabras de Zang Miao cayeron, Tuanzang asintió de inmediato, Shikun Tsunazor cumplió con la llamada del maestro y estaba dispuesto a darte toda la lealtad e incluso la vida. Eres una hoja de madera al sol, y yo estoy en la oscuridad. Rod. Después de escuchar lo que dijo, Zang Miao asintió con satisfacción. ¿Lo entiendes? A partir de hoy, no tienes nombre sino solo un nombre en clave. Tu nombre en clave es corazón, adelante. Sí, el corazón negro entiende. Después de eso, Tuanzang se retiró. Después de irse, Zang Miao sacó un montón de fragmentos ninja del espacio del sistema nuevamente y le sonrió a Kakadon. El siguiente paso es resolver su problema de línea de sangre. Zang Miao comenzó a hacer huellas de manos mientras hablaba. Cuando terminó de hablar, las huellas de manos también se completaron, por lo que inmediatamente presionó la palma verticalmente y susurró. Psíquico. Tan pronto como las palabras de Zang Miao cayeron, hubo una explosión de humo blanco en la habitación. Cuando el humo blanco desapareció, un hombre con una túnica gris y una máscara con estampado de tigre apareció en su lugar. Inmediatamente después de abrir los ojos, se arrodilló sobre una rodilla hacia Zang Miao. Ucibo trajo la tierra de acuerdo con el llamado del maestro, y está dispuesto a dedicar su lealtad y vida al señor, solo para conocer a las personas más importantes en la vida. Imploró al dueño que muestre su piedad. Así es, en este momento, el ninja reclutado por Zang Miao no es otra persona, es Uchiha con tierra. Zang Miao no se ha puesto en contacto con el suelo de Uchiha. Todos los fragmentos de ninjas del suelo que obtuvo se obtuvieron a través de la lotería de fragmentos ninja. De hecho, cuando Zang Miao comenzó, corrió a recoger los fragmentos ninja del padre de Kakashi, Shumumao, y los fragmentos ninja con tierra eran solo productos incidentales. Pero no esperaba que la posibilidad de que aparecieran fragmentos ninja con la aparición de tierra era demasiado alta. Cuando Zang Miao usa el sorteo de fragmentos ninja de Matekai, obtendrá un tercio de los fragmentos ninja de Kakashi. Al usar la rifa de fragmentos de ninja de Kakashi, obtendrás un tercio de los fragmentos de ninja con tierra y un tercio de los fragmentos de ninja de Noara Rin. Al usar el sorteo de fragmentos ninja de Noara, obtendrás un tercio de los fragmentos ninja de Kakashi y un tercio de los fragmentos ninja sucios. De esta manera, después de varias rondas de lotería, los fragmentos ninja con tierra se mantuvieron básicamente alrededor de 5 o 6 por día, por lo que antes de que Zang Miao reuniera los fragmentos ninja de Shumumao, los fragmentos ninja con tierra ya estaban primero recogido. Esto está en línea con el viejo dicho de que no hay intención de plantar flores e insertar inadvertidamente sauces en la sombra. Ahora que se han recogido los fragmentos ninja, no hay razón para no reclutarlos. Incluso un trozo de papel higiénico tiene su utilidad, y mucho menos una potencia de sombra de 7 estrellas. ¿Por qué no reclutar? Con esta idea en mente, Zang Miao reclutó el suelo y, en el momento en que reclutó con éxito, sonó el aviso del sistema. Ding, felicitaciones al anfitrión por reclutar la zona Uchiha de nivel de las 7 estrellas y obtener la reserva chakra del ninja, porque el ninja pertenece a la especialidad de ilusión ninja y el anfitrión ya tiene la ilusión básica de élite. ¿La especialidad del ninja es? Anteriormente, Zang Miao esperaba que la especialidad del suelo fuera el ninjutsu espacial, por lo que no podría obtener la habilidad similar al dios del trueno, pero cuando sonó el aviso del sistema, se dio cuenta de que había pensado demasiado. En realidad, debería haberlo pensado. Después de todo, las personas con tierra pueden controlar las cuatro generaciones de sombras de agua. Las ilusiones ciertamente no son ordinarias. Sin embargo, la ilusión también es una buena característica con el suelo, porque mientras se repita la especialidad, el sistema también tendrá una especialidad ninja. Como tres jefes con la tierra, la especialidad del ninja definitivamente no es mala, y tener una opción más es definitivamente una ventaja. Parecía que se sintió la idea de Zang Miao, y el aviso del sistema volvió a sonar. Ding, felicitaciones al anfitrión por la sabiduría de Uchiha con el ninja del suelo, línea de sangre Uchiha. Dado que el anfitrión ya tiene la línea de sangre, el sistema transferirá automáticamente la línea de sangre a un ninja reclutador al azar. La línea de sangre se está enviando por favor espere, la sangre es enviada, la estrella de Kakadonga ha subido, y actualmente es un nivel de sombra de siete estrellas. Como esperaba Zang Miao, después de completar el ojo de la rueda de escritura del kareidoscopio y luego obtener la sangre de la familia Uchiha, el Kakadonga de cinco estrellas se elevó directamente a dos estrellas y alcanzó el nivel de siete estrellas. Por supuesto, Kakadonga también sintió su propio cambio, el cambio más intuitivo es que ahora puede abrir y cerrar su rueda de escritura. Después de cerrar su ojo de escritura kareidoscopio, Kakadonga una vez más se arrodilló sobre Zang Miao. Jefe, ahora puedo controlar el poder de escribir ojo libremente. Jaja. Tan pronto como la voz de Kakadonga cayó, Zang Miao no pudo evitar reírse y asintió mientras reía. Bueno, a partir de hoy, ya no eres una bandera 555, tienes un par de kareidoscopio en la rueda de escritura y la línea de sangre Uchiha correspondiente, definitivamente no hay muchas personas que puedan ser derrotadas en este ninja, yo creo que puedes cambiar tu nombre a Uchiha Kakato. U, al escuchar las palabras de Zang Miao, la cara de Kakadonga de repente mostró un poco de vergüenza. Jefe, este nombre no importa, este apellido me queda a mí. Ja, 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 ja. Zang Miao sonrió aún más feliz cuando miró su rostro avergonzado. Está bien, entonces deberías ser Kimu, no te arrodilles, levántate. Sí, jefe. Kakadonga prometió ponerse de pie, y después de levantarse, Zang Miao asintió. Bueno, puede ser mucho más fuerte esta vez, y gracias a la tierra, aunque lo odio, pero también sé la verdad de la deuda y del dueño, ve y llama a Lin. Sí, jefe. Al escuchar las palabras de Zang Miao, Kakadonga inmediatamente se volvió y salió, y la tierra con las rodillas agitadas sacudió ligeramente su cuerpo. Maestro, acabaste de decir Lin. Lin, Lin también está aquí. Aunque había tratado de suavizar su voz, la voz ronca con un sonido tembloroso reveló su estado de ánimo en este momento. Por la mirada revelada en su máscara de cebra, Zang Miao vio emoción, alegría, ansiedad, expectativa, etc. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, Zang Miao ni siquiera se atrevería a pensar que los ojos de una persona mostrarían tanto emociones. ¿Este tipo con tierra, es realmente odioso, triste y lamentable? Pensando en esto, Zang Miao suspiró en secreto en su corazón, luego sacudió la cabeza suavemente. Olvídalo, no hablemos de eso, sistema, ayúdame a abrir la lista de características ninja con tierra. Tan pronto como la voz de Zang Miao cayó, el mensaje del sistema volvió a sonar en su mente. Ahora abra la lista de características del suelo de la banda Uchiha para el anfitrión, por favor verifique. Cuando sonó el sistema, apareció una larga lista de características especiales frente a Zang Miao, e inmediatamente miró cuidadosamente. Opción 1. Escribir ojo redondo, derecha. Caleidoscopio Escribir ojo redondo con el lado derecho del suelo, con poder divino pupilar, cuya esencia es transferirse a sí mismo u otros objetos a su alrededor entre el espacio real y el espacio de tiempo para lograr el ataque y la defensa efecto. Nota. Los que tienen Dios son errores. Aunque solo hay uno, no afecta el uso. El anfitrión ya tiene el ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio eterno. Después de seleccionar este elemento, se lo presentará a un ninja reclutado inmediatamente. Opción 2. Recipiente de sangre Uchiha. Perfectamente apoya las venas del chakra de la escritura, que se pueden abrir y cerrar libremente. Si no hay vena de sangre Uchiha, el consumo de chakra del chakra de la escritura se duplica. Nota. Esta opción ha sido donada a Kakadon por el sistema. El os no puede seleccionarla. Opción 3. Células entre columnas. Las células entre columnas de la mancha de Uchiha se han cultivado con éxito, con células secundarias. No solo la capacidad de autocuración y la cantidad de chakras aumentan enormemente, sino que también se pueden usar fuecos de madera. Los trucos incluyen Zuecos de madera, esquejes, Zuecos de madera, caos infernal. Notas. Mucha corte. Solo toque o use el palo de madera para perforar el cuerpo del oponente. Bajo la acción de mucha chakra, el cuerpo del oponente será penetrado por varias ramas afiladas, extremadamente crueles y sangrientas. Mucha rebelión del infierno. Usa mucha chakra para crear varios árboles espinosos y rodea a los enemigos para colgarlos y matarlos. Después de leer estas tres características ninja con tierra, Zhang Miao no pudo evitar suspirar. Huevo de cáñamo, de hecho es el jefe número 3. Todas las características son útiles, pero desafortunadamente no todas pueden seleccionarse. Olvídalo, Chidori no es tan bueno como un pájaro en el bosque, el hijo está. Hablando, Zhang Miao señaló con el dedo la tercera opción, y el aviso del sistema sonó en este momento. Ding, felicitaciones al anfitrión por obtener los trucos. Mucha kusu, mucha rebelión del infierno. Se detecta que el anfitrión ya tiene un límite de transmisión de sangre muya. Después de obtener las células entre las columnas, se obtiene el límite de transmisión de sangre muya del huesta. Para mejorar, el poder es equivalente al 50% entre los mil pilares de mano. U. Los ojos de Zhang Miao se iluminaron de nuevo cuando escuchó este mensaje, ¿hay alguna operación de este tipo? Originalmente, después de que Zhang Miao reclutó a Yamato, obtuvo el límite de sacrificio de sangre de los zuecos de madera, pero el poder era muy pequeño, equivalente a solo el 20% del poder de los zuecos de madera en la primera generación de Naruto. Pero lo que Zhang Miao no esperaba es que esta vez, después de elegir la opción especial con tierra, en realidad aumentó el poder de los zuecos a la mitad de las mil manos, un aumento total del 30%. Parece que la investigación de Uchiha sobre las células de Dazu es más exhaustiva, Yeye es digno de Yeye. Pensando en esto, la mirada de Zhang Miao hacia el suelo se volvió más suave, y había una pequeña sonrisa en su rostro. Él la sintió mientras sonreía. Bueno, me has estado siguiendo desde hoy. Tu destino odioso, triste y patético ha terminado, para decirlo sin rodeos, ya eres un pescado salado, así que decidí darte un representante muy nombre, toma el pez Uchiha toma el pez. ¿Ese? Los reclutados no pueden resistir la voluntad de Zhang Miao, porque por cada reclutador, cada palabra de Zhang Miao es imperial y debe cumplirse plenamente. Uchiha tiene tierra, no, Uchiha tiene el mismo pez. Entonces, después de escuchar las palabras de Zhang Miao, primero se congeló, pero luego inclinó la cabeza con una sonrisa amarga. Gracias al dueño por dar el nombre, Yuzibo tomó el pescado y está dispuesto a usar cualquier medio para eliminar todos los obstáculos para el maestro. Bien, bien. Zhang Miao asintió felizmente tan pronto como la voz de pez de Uchiha llegó a su fin. Entonces su tarea es ponerse en contacto con Uchiha y obtener su aprobación, y luego esperar mi próximo pedido. El código de acción esta vez se llama olla antiadherente. Uchiha con pescado. Punto punto punto. Nuevos de cáñamo, ¿qué demonios es una sartén antiadherente? Justo cuando Uchiha tomó un pez y le pidió a Zhang Miao que cambiara un código de acción, había una voz familiar fuera de su puerta. Jefe, Cacadon dijo que me llamaste. Al escuchar esta voz, Uchiha de repente volvió la cabeza con un pez, y cuando vio la cara familiar de la otra persona, no pudo evitar gritar. Lin. Si, la persona que entró en este momento no era otra persona, fue Noara Lin. De hecho, tan pronto como entró por la puerta, vio a Uchiha con una rodilla en el suelo, pero no esperaba que la otra persona gritara su nombre, por lo que de repente se sorprendió. Uh, tú, al ver que Noara Lin no se reconocía a sí misma, Uchiha tomó el pez y rápidamente se quitó la máscara de marcado de un solo agujero en la cara, exponiendo una cara medio lisa y medio arrugada, y una línea de lágrimas fluyó por sus mejillas. Lin, soy yo, estoy cargando tierra. ¿Con tierra? Cuando lo escuchó, Noara Lin abrió mucho los ojos. ¿Estás con tierra? ¿Pero no has? Espera un minuto. Después de esperar a que Noara Lin terminara de hablar, Zhang Miao inmediatamente levantó la mano para interrumpirlos, luego señaló con el dedo a Uchiha y dijo. Quiero hacer una declaración especial. Se llama Uchiha, Uchiha. Uchiha con pescado. Punto punto punto. Mirando al pez Banda Uchiha, Noara Lin de repente sonrió, cubriendo su boca. Ji, ji, Uchiha trae pescado, el nombre es muy divertido, ji, ji, ji. Noara Lin sonrió temblorosamente, la risa plateada hizo eco en la habitación, y cuando escuchó su risa, todavía estaba aturdida con el pez Banda Uchiha, pero en este momento estaba un poco avergonzada y se rascó la cabeza. Luego sonrió torpemente. Je 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 je. Zhang Miao. Punto punto punto. Nuevos de cáñamo, todavía me veía estreñido cuando te di un nombre justo ahora, y ahora veo a Yihe Yuan Lin, ei, ei, ei. Pensando en esto, Zhang Miao decidió darle un poco de bloqueo. Ejem, ese pez cinturón, de hecho, antes de que fueras reclutado, Noara Lin se casó con Kakashi. No puedes beber el vino de la boda. Aquí hay dos, puedes comerlo. Ven aguanta. Hablando, Zhang Miao sacó dos azúcares de su bolsillo y los metió en el pez del cinturón de Uchiha, luego lo palmeó en el hombro. ¿Deberías estar muy feliz de ver que tu buen amigo está en casa? Ven, ríete. ¿Ese? Al escuchar las palabras de Zhang Miao, mirando los dos dulces de la tierra del fuego en su mano, Yuzibo trajo el pez repentinamente golpeado por un rayo. Después de mucho tiempo, volvió la cabeza rígidamente y miró a Noara Lin con amargura. Lin, yo, yo. Aunque realmente quería bendecir a Noara, las palabras de bendición no se podían decir. Mirándolo indiferente, Noara no pudo evitar reír nuevamente. Ji, 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 idiota con el suelo, el jefe te mintió. Después de venir a este mundo, nunca he visto a Kakashi. Todo lo que sé es Kakashi. El guapo tío hace un momento, también te has convertido en tío cuando tienes tierra, ji, ji. ¿Ah? Al escuchar los comentarios de Noara, Uchiha y el pez de repente tocaron su rostro, revelando un borde de su rostro, tío. Así es, tú eres el tío. Al mirar al pez de Yuzibo con una mirada espantosa, Zhang Miao no dudó en darle un golpe golpeado. La familia Noara Lin tiene solo 13 años ahora, ¿deberías tener 30 ahora? ¿Es cierto que todavía quieres que las vacas viejas coman hierba tierna? Tío Uchiha con pescado. ¿Ese? Tío Uchiha con pescado, tío con pescado, tío pescado, tío, tío. Mirando el pez de Uchiha una vez más lento, Noara Lin se sonrojó de repente y pisoteó de vergüenza. ¿Qué vieja vaca come hierba tierna, jefe eres demasiado? No hagas esto con tierra. Todavía ves la tierra original en mis ojos. Dime qué pasó después de ese día. ¿Cómo sobreviviste? Al escuchar a Noara reí, Uchiha le devolvió el pescado a Dios y luego asintió con la cabeza hacia Noara. Bueno, dije, después de que te fuiste ese día, fue Uchiha Ban quien me salvó. Luego, Uchiha tomó el pez y se rescató con el lugar de Uchiha, y luego vio a Noara Ara siendo perseguida por la parte oscura de la niebla, y finalmente Kakashi pasó a través de los miles de pájaros, desesperada por este mundo, y participó en la luna del plan Ojo. Como le dijo todo a Noara Lin originalmente. Después de escuchar la palabra de Uchiha para pescado, Noara Lin de repente parecía sospechosa. Eso, dijiste que Kakashi me mató? ¿Pero por qué Kakashi hizo esto? Eso es porque es la conspiración de Uchiha. Esta vez Zang Miao solo habló sin esperar a que Uchiha hablara con un pez. Debido a que Spot necesita que alguien implemente el proyecto del Ojo de la Luna para él, y el idiota con tierra es el mejor candidato, porque solo te tiene en tu corazón, y mientras mueras, este tipo será devorado por el odio y la desesperación. Toma la tierra, después de escuchar los comentarios de Zang Miao, Noara Lin de repente miró a Uchiha con una mirada compleja a un lado, de hecho, no necesitas esto, solo espero que puedas vivir bien. No! Tan pronto como las palabras de Noara Lin cayeron, Uchiha sacudió la cabeza con un pez Lin, solo quiero estar contigo. Si te vas, crearé un mundo contigo. Con tierra. Lin. Zang Miao. Punto punto punto. Huevos, ¿es hora de espolvorear comida para perros? Pensando en esto, Zang Miao inmediatamente levantó la mano y gritó. Detente. No tengo tiempo para ti, para mí y para mí, pesca. Te acabo de contar sobre tu misión. Mientras completes la misión, cuando vuelvas la próxima vez, tendrás un viaje de dos días a las aguas termales de Yunomiya. Esperándote, si no completas la tarea, jeje. Hablando de esto, Zang Miao se burló. Entonces todavía es un viaje de dos días de aguas termales a Yukuni, pero son solo Kakashi y Noara Rin. No es tuyo. Su, al escuchar las palabras de Zang Miao, Yuzibo tomó el pescado y respiró hondo. Después de escuchar a Miao Zang decir que Noara Rin y Kakashi irían al país de la sopa, y que todavía era un viaje de aguas termales de una litera y dos días, Uchiha tomó pescado de inmediato. Maestro, definitivamente completaré la tarea. Mientras lo necesites, puedo ir inmediatamente y matar a las dos personas, destruir el ojo de reencarnación y detener el plan del ojo de la luna. Zang Miao sabe que las esas dos personas a las que se refiere el pez banda Uchiha, se refieren al suelo de la banda Nagato y Uchiha. Teóricamente, después de matar a las dos personas y destruir el ojo de reencarnación, de hecho puede evitar el proyecto del ojo de la luna pero Zang Miao no tenía la intención de hacerlo. Debido a que Zang Miao es muy claro, como un transeúnte, su mayor ventaja es controlar la historia de Naruto. Una vez que Nagato y Uchiha mueran con tierra, lo que sucederá en el futuro es incluso impredecible. Este estado de cosas más allá de su control no era lo que Zang Miao quería. Lo más importante es que no importa si es Nagato o Uchiha con tierra, o incluso Uchiha, el gran jefe no. 2. Todos son peones usados. El verdadero jugador detrás de escena es la voluntad de Aoi Muie, Black Must. El propósito de Ei Jue es revivir el gran tubo Muie. Con este fin, provocó a los hijos de los seis inmortales Indra y Asura a luchar. Para este propósito, modificó la estela de herencia dejada por los seis inmortales del santuario Nanga para hacer que Uchiha crea erróneamente que leer indefinidamente es la forma de salvar a la familia Uchiha, para que no regresen. Para este propósito, le pidió al farmacéutico que descubriera el cuerpo de la mancha de Uchiha, lo que condujo a la cooperación del farmacéutico y Uchiha con el suelo, y finalmente revivió con éxito a Daton Muie. No es exagerado decir que el corrector negro que siempre ha estado oculto en el fondo es el mayor conspirador de Naruto. Como voluntad del gran tubo Muie, es imposible que el negro abandone la resurrección del gran tubo Muie. Incluso si Uchiha tomó el pez para matar a Nagato y la tierra, y destruyó el ojo de la reencarnación, el negro no debe darse por vencido. Si, vuelva a seleccionar el objetivo nuevamente. Y su objetivo es, naturalmente, solo la reencarnación de Indra y Asura en esta vida, es decir, Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke. Zangyao no quería que su hermano menor fuera el objetivo de Eijue, por lo que inmediatamente agitó su mano después de escuchar la propuesta de Uchiha de pescar. No seas problemático, solo debes seguir la tierra. Debes obtener su confianza y aprobación. Debes ser muy bueno en este tipo de cosas. También está Eijue. Tienes que hacerle creer que eres un admirador de Weijie y traelo para que me vea cuando llegue el momento, vete. Si, maestro. Al escuchar las palabras de Zangyao, Uchiha asintió y luego se volvió para mirar a Noara Lin. Lin, estoy en una misión. Cuando regrese, viajemos juntos al país de Tangzi y esperemos por mí. Después de hablar, sin esperar a Noara reí, Uchiha saltó del Arfeizar con un pez, y su figura desapareció rápidamente. Al ver esta escena, Noara Lin no pudo evitar sonrojarse, y luego frunció los labios, quien prometió seguirte al reino de la sopa, ¿realmente? Oh, ¿no quieres ir? Al escuchar el murmullo de Ieyuan Lin, Zangyao asintió de repente, Ya veo, cuando la próxima vez que regrese con el pez, lo dejaré ir con Kakadon, quédate. U, Noara Lin se congeló cuando escuchó las palabras de Zangyao. Cuando vio a Zangyao sonriendo, reaccionó y de repente pisoteó con vergüenza. Jefe. Ja 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 ja. Al ver su vergüenza, Zangyao se echó a reír aún más feliz, y en este momento, alguien llamó repentinamente a la puerta. Oh. Uh. Después de escuchar el golpe en la puerta, Zangyao convergió y sonrió en voz alta. Entra. Tan pronto como las palabras de Zangyao cayeron, la puerta de la oficina se abrió, y Uchiha Fuchu, un ninja verde, entró con una pila de documentos y la puso sobre el escritorio frente a Zangyao. Jefe, aquí está el documento, por favor denme sus instrucciones. Zangyao. Punto punto punto. ¿Archivo? ¿Qué demonios es el archivo? Al ver la sorpresa en el rostro de Zangyao, Yuzhi Bo Fukyu volvió a abrir la boca. Jefe, según su significado, nuestra organización está temporalmente oculta, pero desde que se estableció la organización, todavía se necesitan muchos estatutos, como el nombre de nuestra organización, el estilo y el color del equipo, la marca de la cantidad de protección y... Alto. Sin esperar a que Uchiha Fuchu termine de hablar, Zangyao inmediatamente levantó la mano para interrumpirlo, y luego levantó la barbilla hacia él. Oye, Lao Fu, tienes que resolverlo. Soy el jefe. ¿Qué quieres si te preocupas por todo? Puedes manejar un asunto tan trivial tú mismo. No tienes que preguntarme. Bueno, todo depende de ti. Sal y juega. Uchiha Fuchu. Punto punto punto. ¿Qué significa pasar el rato? ¿Soy un niño? Al escuchar las palabras de Zangyao, la boca de Yuzhibo Fukyu se torció dos veces y luego asintió. Ya veo, pero jefe, tengo una cosa más. Dicho esto, Uchiha Fuchu levantó la cabeza y miró a Zangyao con una expresión seria, espero trasplantar mi caleidoscopio para escribir el ojo redondo. Como recluta, Uchiha Fukyu pertenece a Zangyao, por lo que incluso si quiere trasplantar sus ojos, también debe estar de acuerdo con Zangyao. Después de escuchar sus palabras, Zangyao no pudo evitar respirar, y sus ojos eran increíbles. Su, Lao Fu, ¿sabes de lo que estás hablando? Te diré que, sin pupilas, escribir chakras oculares es inútil. No pienses que los chakras oculares caleidoscópicos pueden cambiarse por diversión. Lo sé. Al escuchar las palabras de Zangyao, Uchiha Fuchu asintió al instante. Para mí, no importa si hay un caleidoscopio para escribir chakras, pero si los ojos pueden evolucionar a un caleidoscopio eterno, definitivamente ayudará al jefe. Zangyao. Punto punto punto. Nuevos de cáñamo, eso tiene sentido, me quedé sin palabras. De hecho, para Zangyao, que tiene un ojo de rueda de escritura de caleidoscopio eterno, Uchiha Yuri, que tiene un ojo de rueda de escritura de caleidoscopio ordinario, solo puede considerarse como un ayudante más fuerte, que todavía está a poca distancia de su brazo izquierdo y brazo derecho. Uchiha Fuchu también entiende esto, especialmente cuando descubre que la confianza de Zangyao en Kakadon, entiende que para ganar más poder en el futuro, debe mostrar un mayor valor, y ahora puede tomar fuera de valor, solo sus ojos. Trasplantó su caleidoscopio escribiendo un ojo redondo a Uchiha Yu, permitiendo que sus ojos evolucionaran hacia un caleidoscopio eterno, y luego se convirtieran en el brazo izquierdo y el brazo derecho de Zangyao, para que Zangyao pueda confiar más. Esta es la idea de Uchiha Fuchu. Al ver que Zangyao no había hablado durante mucho tiempo, de repente se arrodilló en el suelo con un aturdimiento, y luego golpeó su cabeza contra el suelo. Jefe, lo he descubierto, por favor, de acuerdo, por favor. Mirando la escena frente a ella, Zangyao respiró hondo y luego asintió. He visto tu determinación, te lo prometo, levántate. Gracias jefe. Al escuchar la promesa de Zangyao, Uchiha Fuchu se puso de pie con alegría, y después de levantarse, Zangyao asintió con la cabeza hacia Noara Lin. Lin, te dejo el resto. Sí, jefe. Novel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Existe una técnica en la cirugía médica ninja llamada extracción de cirugía pequeña. Esta técnica se puede utilizar para extraer toxinas del cuerpo del paciente y también para trasplante de órganos, pero los requisitos para el ninja médico son relativamente altos. Sin embargo, Noara Lin usará este truco. Durante la misión de Dios sin un puente, sintió que iba a morir después de ser aplastada por una roca, por lo que decidió darle a Kakashi su ojo de la rueda de escritura como un regalo para su promoción. En ese momento, la operación de trasplante fue realizada por Noara. En el momento del trasplante, el ojo de la rueda de escritura con tierra todavía era dos ganchos. Al final, Kakashi lo convirtió en un caleidoscopio. Esto no solo muestra que el talento de Kakashi es fuerte, sino que también demuestra a Noara Lin desde otro aspecto la técnica de trasplante ocular es realmente fuerte. Lo más importante es que cuando Zang Miao reclutó a Noara Lin, descubrió que Noara Lin tenía una especialidad ninja. Una experta en escribir trasplantes de ojos redondos. Con esta especialidad, la tasa de éxito aumenta al 100% durante la operación de trasplante de ojos redondos de escritura, y el ojo redondo de escritura trasplantado puede coincidir completamente con el usuario. Debido a que Noriara tenía esta especialidad ninja, Zang Miao decidió darle la operación de trasplante. Después de que Uchiha Fuchu escuchó las palabras de Zang Miao, se inclinó ligeramente hacia Noara Lin. Por favor. En la imagen de Noaraara, Uchiha Fuchu, el jefe de la familia Uchiha del gigante de hojas de madera, ahora lo ve inclinándose y saludándose a sí mismo, y Noaraara da un paso atrás en dos pasos y saluda al mismo tiempo. Esta es la orden del jefe, Lord Fukyu no tiene por qué ser tan cortés y, habiendo dicho eso, inmediatamente se mordió el labio, y luego se inclinó hacia Uchiha Fuchu como 90 grados. Maestro Fukyu, por favor perdóneme por tomar la tierra, no, se está llevando el pescado, por favor. Antes, Uchiha tomó el pescado sin ocultar a Noara, y dijo todo lo que debería y no debería decirse, incluido el hecho de que él y Uchiha Itachi mataron a la familia Uchiha, por lo que Noara lo sabía. Pero Uchiha Fuchu no lo sabía, así que cuando escuchó a Noara, primero miró a su alrededor y luego miró a Zang Miao. Jefe, ¿qué pasa con la tierra y los peces? Jaja. Al mirar la mirada confundida de Yuzhi Bofukyu, Zang Miao inmediatamente se rió y agitó las manos mientras se reía. Esas son cosas triviales. No te preocupes demasiado. Regresa y prepárate para ellas. Más tarde, Lin irá a tu casa para un trasplante de ojo. Ten la seguridad de que no olvidaré tus logros. Uchiha Fuchu estaba esperando esta frase, así que tan pronto como cayeron las palabras de Zang Miao, asintió con fuerza. El jefe habla mucho y puede compartir las preocupaciones por el jefe. Es la gloria suprema de Uchiha Fuchu, así que me retiraré primero. Después de hablar, Yuzhi Bofukyu dio un paso atrás, y después de que se fue, Zang Miao le sonrió a Noara Lin. Lin, no te preocupes por llevarte el pescado después. Tengo mi propio camino. Está bien, vamos. Sí, jefe. Al escuchar las palabras de Zang Miao, Noara Lin aceptó de inmediato, luego salió de la oficina con él y caminó hacia la residencia de Uchiha Fuchu. Cuando los dos llegaron a la casa de Uchiha Fuchu, Uchiha Fuchu estaba esperando en la puerta. Al ver esta escena, Zang Miao sonrió de repente. Ja ja, no tienes que ser tan grandioso, viejo, solo siéntete libre. ¿Está todo listo? Todos están listos, puedes comenzar en cualquier momento. Dijo respetuosamente Uchiha Fuchu después de escuchar las palabras de Zang Miao. Bueno, eso es bueno. Zang Miao asintió con la cabeza, luego se volvió para mirar a Noara Lin, vamos. ¿Sí? Después de escuchar las palabras de Miao, Noara Lin estuvo de acuerdo, lo siguió a la casa de Fuchu de Uchiha, y luego comenzó la operación de trasplante ocular de caleidoscopio. Esta operación de trasplante fue dirigida completamente por Noara Hara, y Zang Miao fue responsable del siguiente paso. Los dos cooperaron muy bien y trasplantaron la rueda de caleidoscopio de Uchiha Fuchu a Uchiha. Cuando se completó el trasplante, el aviso del sistema sonó en la mente de Zang Miao. Din Uchiha Fuchu perdió el ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio, la calificación de estrellas se redujo y ahora es Samsung Ninja. Din, Yusibo obtuvo un nuevo chakra de escritura caleidoscopica, y se detectó que el chakra de escritura pertenecía al pariente sanguíneo. El chakra de escritura coincidió completamente y evolucionó en el chakra de escritura de caleidoscopio eterno. Din Yusibo ha subido desde el nivel de estrella y ahora es un nivel de superpelícula de ocho estrellas, y ha obtenido nuevos movimientos. La magia, el espacio de ocho dimensiones y la integridad deben ser satisfechos. Al escuchar las tres indicaciones del sistema, la boca de Zang Miao apareció de repente. Realmente mejoró la calificación de estrellas, tal como pensé. Anteriormente, después de que Kakadon obtuvo el ojo de la rueda de escritura no Dios, pasó de la élite de cinco estrellas a la de seis estrellas para obtener la sangre de la familia Uchiha y se elevó al nivel de la sombra de siete estrellas. El ejemplo de Kakadon hizo que Zang Miao entendiera que la calificación de estrellas de los reclutadores no es estática, pero puede aumentar. Los estándares de puntuación del sistema se dividen en tres elementos. Cantidad de chakra, ilusión de tolerancia física y límite de sucesión de sangre, lo que significa que siempre que estos tres elementos se puedan mejorar, se puede mejorar la calificación de estrellas del ninja. Ahora que Uchiha ha evolucionado de un ojo a un caleidoscopio eterno, si no puede elevar la calificación de estrellas, Zang Miao dudará si hay algo mal con la puntuación sistemática. El único inconveniente es que el caleidoscopio eterno de Uchiha tiene un truco menos que Zang Miao. El eterno chakra de escritura del caleidoscopio de Zang Miao es una superposición de los chakras de escritura del caleidoscopio de Uchiha Fuchu y Uchiha. Hay tres trucos, que son Ian, Black Snake de ataque físico y magique espacio Yaki y el Shuzubo Nenu completo. Uchiha Yuri, sin embargo, ha trasplantado el ojo de escritura caleidoscope de Uchiha Fuchu. Sus propios ojos han sido abandonados después de que absorbió el poder de la pupila, por lo que solo tiene un espacio de octava mágica atacado por ilusiones, y completa su sano. Por supuesto, esto también está en línea con las reglas evolutivas de escribir chakras. Después de todo, alguien con un sistema como Zang Miao es un error en sí mismo. Aunque los trucos de Yuzibo son uno menos, Zang Miao está muy satisfecho. Después de todo, la habilidad más poderosa del caleidoscopio eterno no es la ilusión de Ninjutsu, sino su sano, que tiene tanto ofensa como defensa. Mientras su sano no esté activado, un truco que se pueda usar a voluntad puede alcanzar la intensidad de ataque del jade bestia de cola, que es un arma estratégica. Esta vez Uchiha evolucionó de un ojo a un caleidoscopio eterno, entonces mi poder aún puede considerarse como una voz fuerte, y ya no hay necesidad de ocultarlo. Pensando en esto, Zang Miao de repente habló hacia Yuzibo. De ahora en adelante, usted será responsable de la defensa del país de Uibs. Si alguien quiere ser perjudicial para nuestra organización, lo conducirá directamente. Sí, jefe. Tan pronto como las palabras de Zang Miao cayeron, Yuzibo inmediatamente bajó la cabeza. Nunca decepcionaré al jefe. De hecho, con la fuerza actual de Zang Miao, aunque no me atrevo a decir que puedes colgar cinco sombras como la mancha de Uchiha, básicamente no es un problema si seleccionas. Si Zang Miao posee la fuerza de Zang Miao, debe haberse embarcado en el viaje de la hegemonía hegemónica, pero Zang Miao no es un grupo, sus ojos siempre han estado en Dao y Muie. Para no ser colgado por el gran tubo Muie como un tocino, Zang Miao está acumulando desesperadamente fuerza, reclutando ninjas y aumentando constantemente sus cartas ocultas, el desarrollo del poder es solo incidental. Es decir, antes de que Zang Miao tenga el poder o la carta para competir con Dao y Muie, no puede dedicar demasiada energía a otros aspectos, incluida la organización recientemente establecida del País de las Olas. Por lo tanto, necesita a alguien que pueda reemplazar su pueblo. Ahora esta persona ha aparecido, es decir, Uchiha Yu, que tiene el Kaleidoscopio Eterno para escribir los chakras. Susano Nobunaga, el Kaleidoscopio Eterno que escribe el Ojo de la Rueda, tiene el poder de una bestia de cola. En la Cuarta Guerra Ninja, el lugar de Uchiha puede confiar en esta fuerza, para competir con la alianza de 80,000 ninjas. Esto muestra lo poderoso que es. Aunque Uchiha Yu no puede compararse con Banye, Zang Miao no lo necesita para ir a la guerra con las 5 grandes naciones. Solo para mantener la base del País de Uchiha Yu, el poder de Uchiha Yu es más que suficiente. No es exagerado. Pero el favorito de Zang Miao es la seguridad, que también es su estilo de hacer las cosas. Después de establecer la tarea para Uchiha, Zang Miao miró a Uchiha Fuchu al otro lado y abrió la boca hacia él. Lao Fu, eres muy capaz. Voy a pedirte que ayudes a Kakadon a ayudarme a administrar la organización. ¿Lo harás? Si era habitual, Uchiha Fuchu debe haber estado ocupado, mostrando lealtad cuando escuchó las palabras de Zang Miao, pero en este momento su rostro tenía una sonrisa amarga. Fuchu agradeció a su jefe por su atención, pero ahora que he perdido los ojos, me temo que es difícil asumir la responsabilidad. Ja 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 ja. Tan pronto como las palabras de Uchiha Fuchu cayeron, Zang Miao se echó a reír y sacudió la cabeza mientras se reía. Lao Fu, Lao Fu, ¿crees que estoy de acuerdo en que renuncies a tus ojos, solo te rindas a ti? Me miras demasiado, ya he preparado tus ojos de reemplazo. Dicho eso, Zang Miao gritó de repente a la puerta. Corazón, entra. Cuando las palabras de Zang Miao cayeron, Tuan Zang, que había estado esperando afuera de la puerta, entró de inmediato y le hizo una reverencia a Zang Miao por un regalo. Jefe. Al escuchar esta voz, Uchiha Fuchu frunció el ceño de repente. ¿Es esta voz, es un grupo? No te importa esto. Zang Miao regresó a Yuzibo Fukiu, luego asintió con la cabeza hacia Tuan Zang, quiero un par de ojos. Sí, maestro. Tuan Zang estuvo de acuerdo, y desató el vendaje de su mano derecha, luego expuso un brazo pálido con diez ojales. La naturaleza de Tuan Zang da mucho miedo a la muerte, por lo que después de que la familia Uchiha fue destruida, trasplantó diez chakras de escritura en su mano derecha para facilitar la técnica de prohibición de escribir chakras. Y Zan Aji. Sin embargo, el consumo de chakra por parte de chakra fue muy drástico. Para suplir el consumo de chakra por los diez chakra, Tuan Zang solo podía transformar su mano derecha completa en un brazo compuesto de células entre las columnas. Al ver este brazo pálido lleno de ojos redondos, Rao estaba psicológicamente preparado para Zang Miao, o no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Su, oye, al ver estos ojos, se cometerá la intensa fobia de Lao Tzu. Incluso Zang Miao era así, y mucho menos Ye Yuan Lin. Después de ver la mano de Tuan Zang, inmediatamente se cubrió la boca con las manos y sus ojos estaban llenos de horror. Obviamente, no podía imaginar cómo se haría un brazo así. Al mirar su mirada de horror, Zang Miao, que acababa de regresar a Dios, suspiró impotente y luego le dio unas palmaditas en el hombro suavemente. Lin, hay algunas cosas que aún no sabes bien, bueno, toma un par de ojos arriba y trasplántalos a Fukyu. Sí, jefe. Aunque no Araline todavía estaba un poco asustada en este momento, después de escuchar la orden de Zang Miao, se mordió el labio y asintió con la cabeza, luego se acercó lentamente a Tuan Zang y apartó un par de ojos del dorso de su mano. Abajo, trasplantado a Uchi a Fuchu. Cuando se completó la operación de trasplante, el aviso del sistema sonó inmediatamente en la mente de Zang Miao. Din felicitaciones a Yuzi Bofukyu por el nuevo ojo de la rueda de escritura de tres ganchos. La estrella ha subido. La estrella actual es la élite de seis estrellas. Antes de que Uchi a Fuchu perdiera el ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio, desde el principio, el nivel de la película de siete estrellas cayó directamente a Samsung Zongni. Ahora que ha obtenido un nuevo ojo de la rueda de escritura, ha subido nuevamente al nivel de seis estrellas. Entonces, después de escuchar el mensaje del sistema, Zang Miao no pudo evitar suspirar. Parece que la fuerza de la familia Uchi a está muy vinculada a los ojos. Pensando en esto, volvió a acariciar el hombro de Uchi a Fuchu. Laofu, el ojo trasplantado para ti esta vez, es el ojo de escritura de Sangouyu. Aunque no es tan bueno como escribir el ojo de tu caleidoscopio, también es suficiente para tu propia protección. Kakadon me ayuda a administrar la organización. Sí, jefe, Fuchu no debe deshonrar la misión. Hablando, Uchi a Fuchu estaba emocionado de prepararse para arrodillarse, pero fue arrastrado por Zang Miao. Estos regalos lujosos se evitarán, bueno, tú y Yuyou descansan bien, Lin, quédate y cuídalos. ¿Sí? Al escuchar que no hara Lin estuvo de acuerdo, Zang Miao asintió, luego se levantó y salió, y Tuanzang lo siguió. Después de salir de la casa, Zang Miao se detuvo y se volvió para mirar a Tuanzang. Oye, ve a Kakadon y deja que te lleve a ver a Kado. Tienes que hacer el resto. Solo tengo una solicitud. Es obtener el dinero lo antes posible, vete. Sí, maestro. Tuanzang asintió inmediatamente después de escuchar las palabras de Zang Miao, y luego se volvió para irse. Después de irse, Zang Miao se estiró un poco y luego exhaló un largo suspiro. Uh, realmente no es fácil dirigir una organización. Todo es difícil al principio. Después de que todo se resuelva en el futuro, puede ser un comerciante. Dicho esto, Zang Miao miró al sol que había comenzado a girar hacia el oeste, y luego hizo un puchero. Bueno, el tiempo parece ser casi el mismo, debería volver a la aldea, correcto, tengo que tomar la cobalianza hacia el sol regresa. La cobalianza hacia el sol es el reloj solar hacia el sol reclutado por Zang Miao, esta vez Zang Miao vino al país, además de la misión, para traerlo de regreso a la aldea de Muye. Según las ideas de Zang Miao, hay tres beneficios para recuperar la cobalianza japonesa. Uno, puede ayudarlo a recolectar los fragmentos ninja del sol. En segundo lugar, puede observar la dinámica de la familia Yuga en cualquier momento. Tercero, también le permite a Yuga Asuka ver fácilmente a sus seres queridos. Pensando en esto, Zang Miao no pudo evitar sonreír de repente. Realmente está matando tres pájaros de un tiro. Hablando de eso, me parece pensar en ese estúpido hermano de mi familia. Tal vez esta sea la esclavitud entre hermanos. Bueno, debo darle una palma de amor después de regresar. Feliz decisión. En cuanto al hermano menor de Naruto, Zang Miao generalmente no tiene ningún sentimiento especial cuando lo ve todos los días, pero ahora de repente no lo ve, pero se siente muy poco acostumbrado. Así que encontró la cooperación de Yuga y no continuó en el país de las olas. En cambio, lo llevó directamente a Muyevillaje. Durante este tiempo, el acoso de Leizigua a Muyevillaje no era tan frecuente como antes. Zang Miao supuso que tal vez no encontraran ninguna ventaja, por lo que se retiraron cuando sabían que era difícil, pero aún se necesitaban las precauciones necesarias. Así que en el camino de regreso, Yuga asumió la responsabilidad de explorar, abrió los ojos para explorar el camino, y Zang Miao lo siguió de cerca. Los dos se movían rápido, y antes de que oscureciera, cruzaron el estrecho entre la tierra de las olas y la tierra del fuego y la costa de la ola de hierba y entraron en el bosque de la tierra del fuego. Justo cuando ambos habían caminado hasta la mitad, y cuando estaban a punto de llegar al bosque de hojas de madera, Yuga Kyocha de repente abrió la boca. Jefe, hay seis Yunjin ninjas a un kilómetro frente a la derecha. Mira Chakra. Debería haber solo un ninja. El resto es Shiani, ¿debería resolverlos? Uh. Resopló inmediatamente después de escuchar las palabras de Yuga, generalmente balbucea, no te preocupes por ellas, solo seguimos nuestra propia ruta. ¿Sí? Ahora la fuerza de Zang Miao ha alcanzado las ocho estrellas, y la tolerancia general ya no está en sus ojos, y mucho menos la tolerancia media. La fuerza de la coordinación Yuga en sí misma es superior, y debido al límite del ojo de sangre, el ojo blanco y el puño suave de la mano, la tolerancia superior ordinaria no es su oponente en absoluto, y mucho menos la tolerancia media y la tolerancia inferior. Ninguno de los dos miró a los ojos a este grupo de Yunren, pero la otra parte obviamente no lo creía, y después de un tiempo, el coordinador de Nichigo abrió la boca hacia Zang Miao nuevamente. Jefe, nos han alcanzado, parecen tomarnos como objetivo. Uh. Zang Miao frunció el ceño repentinamente cuando escuchó las palabras de Yuga Kogyo. Parece que nos están tratando como caquis suaves, entonces los resolverán antes de irse. Hablando de esto, Zang Miao se detuvo y vio que se detuvo, seguido de Yuga Kogyo, y luego miró a Yunren que se estaba poniendo al día. Zang Miao no pensó en matar, no porque no pudiera conseguir nada ni nada, pero no creía que fuera necesario, como un pequeño insecto que se arrastra en su manga y lo vuela de una vez, pellizcando en su lugar regresó temanchar a las manos. Esta vez, el plan de Zang Miao es el mismo. Decidió esperar a que Yuni se pusiera al día, luego interrumpir algunos árboles con fuerza extraña, y luego usar el pie guardián para romper algunas grietas en el suelo, para que puedan asustarse. Sin embargo, lo que Zang Miao no esperaba es, que después de que este grupo de Yunren lo alcanzara, la otra parte gritó antes de que comenzaran a hacerlo. Todos tengan cuidado, es un pedo. Es un pedo. Ese pedo, todos, ponte tu equipo de protección, rápido. Ya me he puesto el equipo de protección. Pedo, vienes a Lao Tzu, tengo equipo de protección, no te tengo miedo. Dicho esto, algunos Yunren todavía levantaron sus propios títeres hacia Zang Miao, exponiendo un pedazo de hierro negro con un brillo negro satinado. Al ver esta escena, Zang Miao se echó a reír de inmediato. Nima, ¿te atreves a saltar frente a Lao Tzu instalando una placa de hierro para bloquear el crisantemo? ¿Quién te dio coraje? ¿Uh? Hablando de eso, Zang Miao chasqueó los dedos y cantó en voz alta. Zuecos y espinas. Cuando sonó el rugido de Zang Miao, unas pocas barras de madera crecieron inmediatamente detrás de él. Después de que aparecieron estas barras de madera, se acercaron a los seis Yunren con un rayo, y luego los envolvieron firmemente. Ya, después de estar atado, varios Yunren gritaron en estado de shock. Esto es, esto es una obstrucción. Así es, es una técnica de obstrucción de madera. No esperaba que el demonio pedo perdiera la técnica de obstrucción de madera. Pedo, esta vez te subestimamos y nos mataste si hay uno. Frente a la situación, varios Yunren parecían bastante rígidos, y lo miraron como a muerte, al ver esta escena, Zang Miao asintió de inmediato con una sonrisa. Bueno, bien, me gustan tus huesos, así que te dejaré ir, pero también necesito hacerte saber cuán barata es tu boca y marcar la diferencia. Vas a sellar sus puntos y dejarlos caer al suelo. Sí, jefe. Después de escuchar la orden de Zang Miao, Yuga Kiyosuke inmediatamente dio un paso adelante y selló varios puntos de Yunren uno por uno. Cuando Yuga selló los seis puntos de acupuntura de Yunri, Zang Miao desbloqueó la técnica de matar espinas y luego caminó hacia estos Yunri. Él sonrió mientras caminaba. Ey, todos vinieron de lejos y me dieron un nombre tan lindo. Sería demasiado descortés si no te saludara. Ven, te mostraré algo bueno. En este punto, Zang Miao levantó su palma hacia Yunyun, y luego concentró a mucha chacra en su palma. Pronto, una espina de madera afilada fue removida de sus ojos a una velocidad visible a simple vista. Las palmas salieron. Al ver esta escena, varios Yunren inmediatamente tomaron un respiro. Su, ¿qué quieres hacer? Te digo que no diremos nada. Sí, nos matas si tienes uno. Mirando a varios Yunren tirados en el suelo pero todavía rígidos, Zang Miao sonrió y sacudió la cabeza. Soy la persona más creíble que dice que si no te matas, no te matarás, pero todavía se necesita un pequeño castigo. Me duele un poco, así que ten paciencia conmigo. Hablando, Zang Miao levantó suavemente una placa de hierro sobre las nalgas de Yunyun, y la espina de madera en su mano se cayó al instante. Ah, ¿cómo se siente ser pinchado por una espina de madera afilada? En este momento, Yunren, que yacía en el suelo y todavía gritaba como un cerdo, le contó al resto de la multitud con su experiencia personal, y sintió que definitivamente estaban tratando de manera diferente. Al mirar la escena frente a ellos, el otro Yunyun sintió que los crisantemos se tensaron repentinamente, y luego miró las espinas móviles cerca de su Zang Miao con una mirada horrorizada. ¿Qué quieres? No, Ah, no cederé, Ah, no te tengo miedo, Ah, alguien me mató, Ah, todos los que tenían la boca dura estaban ensangrentados por Zang Miao Yu. Mirando algunos ejemplos en vivo frente a él, el último Yunren preguntó, Pedo, lo siento, déjenme ir. Uh, después de escuchar las palabras de Yunyun, Zang Miao levantó las cejas, luego suspiró impotente. Bueno, de hecho, soy muy amable de corazón. En general, lo dejaré ir cuando escuche a otros pidiendo misericordia, pero deberías estar equivocado si no me llamas un pedo. Lo odio más, así que acepta el castigo, de madera. Doble explosión de crisantemo, o Ah, después de aturdir a varios Yunren uno por uno, Zang Miao asintió con satisfacción y luego sonrió al aturdido coordinador japonés. Ah, estoy tan cómodo. No he estado tan feliz por mucho tiempo. ¿Te gustaría probarlo? Es una gran oportunidad para ti. No te lo pierdas. Acoplamiento con Yuga. Punto punto punto. Yunren. Punto punto punto. Esta vez, la técnica de explosión de crisantemo de madera de Zang Miao no es como la matanza del milenio, sino que simplemente rompe su crisantemo. El truco esta vez es real. El arte de los fuecos de madera. Y el verdadero nombre de este truco de fuecos de madera se llama fuecos y esquejes de madera. Aquellos que son golpeados por este movimiento serán penetrados instantáneamente por docenas de espinas de madera desde adentro hacia afuera. En la trama original, Ningji recibió un disparo para proteger a Naruto y Ina, y fue golpeado por la cola de madera y los esquejes. Cuando vas, puedes ver que este truco es genial. El poder del platillo de madera de Zang Miao ahora ha alcanzado la mitad del poder de las mil manos. Por supuesto, usar ninjutsu de platillo de madera como esquejes es fácil, pero cree que este truco es demasiado cruel, por lo que ha reducido ligeramente su poder. No insertes el cuerpo del enemigo, solo inserta sus crisantemos. Cuando las espinas de madera en las manos de Zang Miao penetraron en estos crisantemos de Yunren, la parte superior de las espinas de madera como el tronco se dividió en varias pequeñas espinas de madera y atravesó los otros crisantemos. Las pequeñas espinas de madera en la parte superior se caerán, dejando el crisantemo adentro. No se mueve, huele. Cada movimiento lo hace más doloroso. Un movimiento para controlar al enemigo por completo lo hizo perder su poder de combate, y solo puede tumbarse en el suelo y llorar, llorar, este truco se llama crisantemo títere de madera. Con esta técnica de ninjutsu, Zang Miao sintió que estaba completamente calificado para ser incluido en los anales de la historia. Al pensar en esto, no pudo evitar sentirse un poco emocional. Oye, a veces las personas son demasiado buenas para ser una molestia. Coordinación. ¿Trajiste una cámara? Ah. Al escuchar la pregunta de Zang Miao, Yuga primero se estremeció, luego inmediatamente sacudió la cabeza, No, pero jefe, ¿para qué quieres la cámara? ¿Qué más puedes hacer? Por supuesto que es una foto para tomar una foto. Dijo aquí, Zang Miao de repente estiró los dedos, y se tumbó en el suelo con seis Yunren. Mira, he creado un ninjutsu tan poderoso, tal vez pueda ser famoso en todo el mundo, así que tengo que escribir este gran momento con una cámara, esto tiene un significado histórico muy importante. Acoplamiento con Yuga, punto punto punto, Zongyunren, punto punto punto, Obviamente es un crisantemo, que tiene un significado histórico. Zang Miao no sabía lo que pensaban otras personas. Cuando no pudo encontrar la cámara, sacudió la cabeza impotente. Bueno, incluso si no es así, es una pena que esta escena con profundo significado histórico no pueda salvarse. Cuando miro hacia atrás, debo comprar un cinturón de cámara. Vayamos y regresemos. Después de hablar, Zang Miao saltó directamente hacia la rama del árbol, luego pateó sus piernas con fuerza y saltó por un largo tiempo. Al ver esta escena, Yuga echó una mirada comprensiva a Yunren, que todavía estaba triste, y luego siguió rápidamente los pasos de Zang Miao. Después de que los dos caminaron durante unos diez minutos, Yunren, que yacía en el suelo, llevó al equipo a apagar una bengala, y luego tiró con fuerza hacia el cielo. ¡Bang! Con un sonido nítido, el cielo estalló en una nube de humo verde. Poco después de que el humo explotó, varios ninjas de la aldea de Yunjin se apresuraron aquí, y luego vieron a seis tristes Yunren tendidos en el suelo. Al ver la escena familiar frente a él, Yunren que vino al rescate inmediatamente respiró hondo. Su, ¿estás, conociendo al pedo? ¿Pero no traes equipo de protección? ¿Pueden los dedos del pedo perforar la plancha de hierro? ¡No! Después de escuchar la pregunta del otro, Yunjinzong, encabezado por él, de repente sacudió la cabeza con dolor, los dedos del diablo pedo no pueden perforar la plancha de hierro, pero se quedará estupefacto. Su, sueco. Al escuchar esta palabra, varios Yunren que acudieron al rescate inmediatamente dieron un suspiro de alivio, ¿Muye Villaje todavía tiene un ninja de madera? ¡Uh! Mirando a su compañero en estado de shock, Yunjin, tendido en el suelo, asintió amargamente de nuevo. El pedo nos atrapó primero con una marioneta de madera, y luego dejó que el nimura que nos acompaña sellara nuestros agujeros, y luego usó una marioneta de madera, una marioneta de madera, estalló nuestro crisantemo, o, rescate Yunren, punto punto punto, oye, este culo es tan cruel. Pensando en esto, Yunren, que vino al rescate, suspiró impotente. Bueno, no esperaba que encontrarás a la mula en el rumor, y el usuario todavía es un pedo, eres muy mala suerte, no llores, te ayudaré a levantarte. Dicho esto, fue directamente hacia Yunjin, que estaba tumbado en el suelo llorando, y cuando fue su ayuda, la otra parte gritó de nuevo. Oh, no, no me toques primero, hay espinas de madera en mi crisantemo, tienes que ayudarme a sacar las espinas de madera adentro. Oh, oh, ya veo, lo sacaré por ti, oh, sangre. Ah. Después de este incidente, Yunren volvió a elevar el nivel de evaluación de riesgos de Zhang Miao, de AS. Por esta razón, la cuarta generación de Leirin de Yunjin Villaje emitió una orden especial. Cuando el número de su propio grupo es menor que 20 y el número de Shang-Ni es menor que 5, puede retirarse directamente cuando se enfrenta a Zhang Miao. Sin embargo, Zhang Miao no sabía todo esto. Después de regresar a la aldea, una vez más vivió el habitual día ocupado en sus ojos y nada que hacer a los ojos de los forasteros. Por la mañana, hice un viaje regular a Nichigo, bromeando con Ningzi y In a dos bollos. Fui a la oficina de Naruto al mediodía para estimular al mono que volaba con la técnica del harén. Por la tarde, también fui a las aguas termales para reunirme con Zila y ve al asentamiento de Uchiha para encontrar la parada de agua de Uchiha. El resto del tiempo, estaba caminando por la aldea llevando a Naruto, cepillando mi sentido de la presencia, recogiendo fragmentos de ninjas ordinarios, y si estaba de buen humor, Zhang Miao iría a la casa del grupo y le preguntaría si quería un árbol grande. De esta manera, la vida de Zhang Miao fue plena y feliz, en cuanto a lo que otras personas piensan, no puede controlarlo. A medida que pasaron los días, el sol volador del samurai se cortó y Zhang Miao recogió los fragmentos ninja de Uchiha uno tras otro. Una pena de despedida lo rodeó, porque sabía que esperar a los nueve colas después de recoger los escombros, era hora de que se fuera. Zhang Miao ama al hermano menor de Naruto. Aunque Zhang Miao espera quedarse con él, protegerlo y verlo crecer, Zhang Miao también espera darle un hogar completo. Al menos, dale una madre también. Para Naruto, y para mí, debo ir al reino del viento. Incluso si solo hay una pequeña esperanza de ir, en cuanto a Naruto, solo puedo equivocarlo temporalmente. Después de tomar la decisión, Zhang Miao aprecia cada vez más el tiempo con Naruto, camina por la aldea sin nada detrás de él y lo acompañará a jugar en su tiempo libre, como dos pequeñas abejas. Naruto, hoy mi hermano te enseñó a jugar con dos abejas, ¿de acuerdo? Ok. Ey, wow, ven y hazlo con tu hermano, dos abejitas, volando entre las flores, volando a la izquierda, volando a la derecha, golpeando, pierdes, golpeo, pop. Wow, mirando al llanto de Naruto, Zhang Miao también tenía lágrimas en los ojos, ¿es este el vínculo entre hermanos? ¿Es tan conmovedor? Para el ex Zhang Miao, ser despertado todas las mañanas por un mensaje del sistema como Hed Ning Elama Ninja Shars X20 es una bendición. En ese momento, cuando escuchara este mensaje, estaría lleno de energía y espíritu de lucha todo el día. Pero ahora que escucha este recordatorio, el corazón de Zhang Miao está lleno de complejidad. Todavía hay más de un mes para poder reclutar a Huei. En ese momento, debería ir al país del viento para encontrar una manera de resucitar las olas Feng Shui Gedi. Shin Nai, ¿pero Naruto? Pensando en esto, Zhang Miao volvió la cabeza y miró a Naruto que estaba jugando con el tallado en madera de la bestia de la cola. Este tipo es estúpido, y no sé si todos lo acosarán cuando me vaya. Recientemente, parece haber rumores en el pueblo de que no somos hermanos. Este no es un buen fenómeno. ¿Qué debo hacer? Cuando Zhang Miao se perdió en sus pensamientos, una voz sonó en sus oídos de repente, jefe, déjame ayudarte a limpiarlo. Uh. Zhang Miao volvió a sus pensamientos después de escuchar esta voz. Levantó la vista y vio que Yuga Asuka estaba parada frente a él con un recipiente con agua. Al ver esta escena, inmediatamente sonrió y asintió, está bien, entonces cuídate, Asuka. El jefe habla mucho. Ahora Uchiha necesita proteger el país de las olas, y Fei Villaje debe estar a cargo de la tienda de tallado en madera, por lo que ahora solo Zhang Miao deja a Yuga Asuka. El nacimiento de Yuga Asuka tiene un temperamento apacible, es muy cuidadoso y atento, y el trabajo doméstico se maneja de manera ordenada. Después de unos meses, Zhang Miao es inseparable de él. Zhang Miao no pudo evitar reírse mientras lo veía limpiarse la cara y cuidadosamente se peinaba y ataba el cabello. Jaja, Asuka, estás tan esperada por ahora. Un día ya no estás conmigo, me temo que no estoy acostumbrado. El jefe habla mucho. Al escuchar las palabras de Zhang Miao, Yuga Asuka sonrió de inmediato y sacudió la cabeza. Es la vida de Asuka poder luchar por el jefe. Para entonces, naturalmente habrá mejores personas que Asuka. Sirve alrededor del jefe. Tú chico, mirándolo con una mirada seria, Zhang Miao sacudió la cabeza de nuevo sin poder hacer nada. Quiero decir, cuando salgo por la puerta, no estás conmigo, así que no me acostumbraré, ¿quién dijo que te dejaba pelear? Está muerto, de verdad. Zhang Miao acaba de decir aquí, y antes de que terminara de hablar, Naruto de repente corrió y lo abrazó, ¿a dónde va mi hermano? ¿Te gustaría ir con Naruto? Uh. Al mirar la mirada suplicante de Naruto, Zhang Miao dudó de repente, luego sonrió y tocó su cabecita. Naruto, ¿no siempre quisiste a mamá y papá antes? Hermano fue a recuperarlos, ¿de acuerdo? Hum. Después de escuchar las palabras de Zhang Miao, Naruto frunció el ceño por un momento, luego asintió con la cabeza, está bien, ese hermano me llevó a buscar a mis padres conmigo, ¿de acuerdo? Me temo que eso no es posible. Mirando la anticipación de Naruto, Zhang Miao se encogió de hombros y luego extendió sus manos hacia él. Mamá y papá están muy lejos, Naruto es demasiado joven para caminar, y mi hermano tiene que llevar agua y comida seca, así que no puedo llevarte. Solo espera a que tu hermano regrese a casa, ¿de acuerdo? HMM, Naruto se mordió el dedo y pensó de nuevo después de escuchar las palabras de Zhang Miao. Después de un rato, levantó la cabeza para mirar a Zhang Miao nuevamente. Entonces mi hermano, no vayas a buscar a mis padres. Esperemos a que vuelvan a casa juntos. Naruto no quiere dejar a mi hermano. Punto punto punto. En este momento, los ojos de Zhang Miao de repente se humedecieron un poco, abrazó a Naruto y puso su rostro en su frente, luego exhaló un largo suspiro. Naruto, te amo no menos que Itachi ama a Sasuke. Hago mi mejor esfuerzo para hacerte menos doloroso y triste. Un día, te convertirás en un héroe con gran atención, por ese día incluso si mis manos están cubiertas de sangre y mis pies están llenos de huesos, nunca caeré en la oscuridad sin arrepentimientos. Tan pronto como cayeron las palabras de Zhang Miao, Yuga Asuka, que estaba a un lado, inmediatamente se arrodilló sobre una rodilla. La voluntad del jefe es nuestra misión. El ambiente en la habitación era inexplicablemente pesado, e incluso el joven Naruto se dio cuenta de que algo andaba mal, pero era demasiado joven para saber si estaba mal, por lo que solo podía parpadear. Había una mirada de duda. Naruto no podía notar la diferencia, pero se puede distinguir el sol volador de los simios. Al mirar la escena en la bola de cristal, frunció el ceño de repente y luego llamó a una parte oscura frente a él. Ve y dile a Will Paul Ryunosuke y di que lo estoy buscando y deja que venga a mi oficina. ¿Sí? Al escuchar las palabras de Ape Flying San, la parte oscura aceptó de inmediato, luego se volvió inmediatamente para encontrar a Zhang Miao. Mirando hacia la puerta de la oficina que se volvió a cerrar, Saru Feiza y se llevó la pipa a la boca y respiró hondo, luego exhaló una larga corriente de humo, entrecerró los ojos y se preguntó qué estaba pensando. La puerta de la oficina de Naruto no tardó mucho en volver a llamarse, y se escuchó una voz desde las sombras fuera de la puerta. Maestro Naruto, Will Paul Ryunosuke está aquí. Al escuchar esta voz, Ape Flying San volvió a Dios inmediatamente de la contemplación, luego asintió. Bueno, entra. ¿Sí? Después de obtener el permiso de Ape Flying San, la parte oscura afuera de la puerta abrió la puerta de la oficina de Naruto y le indicó a Zhang Miao que entrara. Después de que Zhang Miao entró, se inclinó ligeramente ante Ape Flying San, luego cerró la puerta de la oficina desde el exterior. Mirando la puerta cerrada de la oficina, Zhang Miao se encogió de hombros y luego sonrió a Ape Flying San. Tres generaciones de padres, ¿por qué me llamaste aquí tan temprano hoy? Podría ser que no me he visto realizar la técnica del AREN en varios días, así que no puedo esperar, jejejejejeje. Tos, al escuchar los comentarios de Zhang Miao, Ape Fai-chan no pudo evitar toser dos veces, luego agitó su mano hacia él. No importa tu aburrido ninjutsu. Tengo algo que ver contigo esta vez. Mira esto. Dicho esto, Ape Flying San le dio un pergamino a Zhang Miao. Zhang Miao lo tomó e inmediatamente frunció el ceño. ¿Acuerdo de paz? ¿Qué quieres decir? Literalmente significa eso. Ape Fai-Zi tomó aliento de la tupería y luego exhaló una larga corriente de humo. Las cuatro generaciones de Leijin de Yunjin Villaje decidieron firmar un acuerdo de paz con nuestro Muye. Eh, Zhang Miao dijo de repente. Ya que son Yunjin Villaje y Muye Villaje, estás listo. ¿Qué me estás pidiendo que haga? ¿Todavía estás planeando dejarme ser? ¿Bienvenido embajador? ¿Sí? Lo que Zhang Miao no esperaba era que tan pronto como sus palabras cayeran, Ape Fai-Zi-San asintió de inmediato, tenía esta intención. ¿Ah? Al escuchar las palabras de Ape Flying San, Zhang Miao la retuvo de nuevo. Al escuchar que Ape Flying San realmente planeaba convertirse en una invitada de bienvenida, Zhang Miao de repente se sintió un poco avergonzada, y pasó un tiempo antes de que volviera a Dios. ¿Por qué? ¿Es que soy más guapo, así que me vas a dejar ser la puerta de Muye? Bueno, creo que tienes buen ojo. Después de todo, he buscado en toda la aldea, y solo yo puedo llamarlo el valor de Muye. Tómalo. Simió volando corte de sol. Punto punto punto. Oye, un niño, eres un peo. Al escuchar las palabras de Zhang Miao, la esquina de la boca de Ape Fai-Ri no pudo evitar retorcerse, y luego tomó la tubería y respiró hondo. El representante de Yun Jin Villaje vendrá a fines del próximo mes. Durante este tiempo, mantendrás Muye Villaje. ¿Eh? Zhang Miao inmediatamente levantó su sonrisa hippie y frunció el ceño. ¿Tres generaciones de viejos hablan en serio? ¿Por qué? Zhang Miao no podía imaginar por qué Ape Flying San Kut se convertiría en un invitado bienvenido, pero con su conocimiento de Ape Flying San Kut, sabía que la otra parte no podía hacer cosas sin sentido. Sin embargo, si conoces a Gigi, no serás imprudente si no preguntas, y Ape Fai-C también conoce el personaje de Zhang Miao, por lo que le dijo directamente. Debido a que tienes un cierto efecto disuasorio en los Yun Jins, si estás aquí, será más beneficioso para nuestras negociaciones. ¿Tengo un disuasivo para Yun Jin? Zhang Miao pareció pensar en algo cuando escuchó las palabras de Ape Flying San, y de repente apareció una mirada de sorpresa. ¿Se ha extendido mi nombre? ¿Es mi genium? ¿Loco o juju auténtico? Ninguno. Mirando la sorpresa de Zhang Miao, Ape Fai-C levantó la pipa con calma y tomó un sorbo, luego escupió una larga corriente de humo, tu nombre es Farbemon. Zhang Miao. Punto punto punto. Ma, ¿quién tiene un nombre tan horrible? Destaca, está Jesu Crisantemo. Mirando la mirada de indignación de Zhang Miao, la esquina de la boca de Ape Fai-C y de repente estalló en una sonrisa. Aunque este nombre no es muy agradable, es muy útil. Ahora su nombre se ha extendido por Yun Leixia. La mayoría de los ninjas de la aldea Yun Jin saben que incluso las mujeres ya usan el nombre Diablo pedo asustado el niño. Zhang Miao. Punto punto punto. ¿Nuevos de cáñamo, hay tal exageración? Al mirar la cara de Zhang Miao, la sonrisa del simio volador se volvió más brillante. Lo más importante es que la mayoría de los ninjas y ninjas médicos percibidos en la aldea de Yun Jin son mujeres. Tu presencia los disuade mucho. Incluso la cuarta generación de Leijin tiene que considerar sus sentimientos, además durante este tiempo, no han aprovechado ninguna ventaja, por lo que decidieron negociar. Así es después de escuchar las palabras de Salut Feiza y, Zhang Miao asintió con la cabeza esta vez. Así que me vas a dejar aparecer. Es mejor usar la técnica de títeres de madera frente a ellos para aumentar la moneda de cambio para esta charla de paz. Está bien, lo entiendo. Entonces, ¿cuánto piensas pagarme? No hay tarifa de entrada. Tan pronto como cayeron las palabras de Zhang Miao, Ape Flying San Kut sacudió la cabeza inmediatamente. Sin embargo, puedo prometerle que puedo ayudarlo a cuidar de Naruto cuando se vaya. ¡Uh! Zhang Miao frunció el ceño de repente cuando escuchó las palabras de Ape Fei San, tres generaciones de viejos, ¿no deberías mirarme con telescopio? Que 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 que, al mirar la mirada desdeñosa de Zhang Miao, Ape Fei ritoció repentinamente, aparentemente ahogado por el humo. Al ver esta escena, Zhang Miao se apresuró a ayudarlo con la espalda. Oye, no te entusiasmes con el viejo, sé que nos estás protegiendo, está bien, lo entiendo. Es bastante bueno decir que las tres generaciones del viejo, tu bola de cristal funciona bastante bien. Regalo, gracias. Simio volando corte de sol. Punto punto punto. Nuevos de cáñamo, no te lo he prometido todavía, gracias Mao. Al ver que los ojos de Zhang Miao se iluminaban, Ape Fei le dirigió una mirada triste, quiero mi bola de cristal, espera hasta que muera. Oh, cuando mueras, recuerda decirme, conseguiré la bola de cristal. Ah. Zhang Miao casi fue expulsado de la oficina de Naruto por Ape Flying San. Mirando la puerta de la oficina cerrada con un golpe, se encogió de hombros. Realmente, si no lo das, no lo des, ¿qué estás haciendo con ese fuego? Olvídalo, vete a casa. Habiendo dicho eso, Zhang Miao se dio la vuelta y se fue directamente a su casa. Cuando llegó a casa, vio a un Yueyue Shiyan con un vestido blanco jugando con Naruto en el patio. Al ver esta escena, Zhang Miao se echó a reír de inmediato, oh, mi vieja esposa está de vuelta. ¿Por qué? ¿Sin tareas hoy? ¿Sí? Tan pronto como cayeron las palabras de Zhang Miao, Shiyue Shiyan asintió con una sonrisa, el maestro Naruto me hizo mirarte. No tienes permitido salir de Muye Village por mucho tiempo hasta que llegue el enviado de Yunjin Village. Zhang Miao. Punto punto punto. Nuevos de Kanyamo, las tres generaciones de viejos realmente dudosos. Pensando en esto, Zhang Miao asintió por un momento, luego levantó las cejas hacia Yan Yue Shiyan. Entonces ve al país de las olas, regresemos en silencio y asegurémonos de que las tres generaciones de viejos no lo sepan, ¿qué tal? ¿No quieres conocer a tu hermana? Esto, después de escuchar las palabras de Miao Zhang, un momento de vacilación cruzó por su rostro, pero luego sacudió la cabeza vigorosamente. No, como niña, la misión es más importante. Zhang Miao. Punto punto punto. Ma, ¿qué tal esta pequeña niña? Mirando la mirada resuelta de Wu Yu Exiyan, la boca de Zhang Miao no pudo evitar retorcerse de nuevo, y luego asintió. Bueno, ¿qué tal si me miras? ¿No te acostarías conmigo toda la noche? Uh. Tan pronto como cayeron las palabras de Zhang Miao, Shi Yu Exiyan asintió con fuerza para la tarea, debes hacer esto. Oh. Zhang Miao levantó las cejas de repente y le sonrió involuntariamente ¿entonces no tendrás miedo de que apriete secretamente tus bollos en medio de la noche? Jeje. Tú, lo odias. Al escuchar las palabras de Zhang Miao, Ian Yu Exiyan se sonrojó de repente, luego se escapó, cubriéndose la cara. ¿Eh? Zhang Miao frunció el ceño inmediatamente después de ver esta escena, luego apareció una mirada de duda, ¿no se supone que debe atropellar y torcer mis oídos de acuerdo con el temperamento habitual de esta chica? ¿Por qué estás huyendo de repente ahora? Tan pronto como las palabras de Zhang Miao cayeron, Naruto sentado a su lado tiró de la esquina de su ropa. Hermano, la hermana Shi Yan no torcerá los oídos de los demás. La hermana Shi Yan es hermosa y gentil. Me gusta más. Está arriba. No, Naruto, estás equivocado. Al escuchar las palabras de Naruto, Zhang Miao sacudió la cabeza de inmediato, luego lo miró con seriedad. ¿Quieres que vivas? En este mundo, cuanto más bellas son las mujeres, es más probable que engañen. Las mujeres de aspecto amable en realidad son muy violentas, así que debes recordar que cuando encuentres una novia en el futuro, debes buscar lo que parece feroz. Asegúrate de buscar lo que parece feroz. Asegúrate de buscar lo que parece feroz. Di lo importante tres veces, ¿lo recuerdas? Recuerda. Tan pronto como las palabras de Zhang Miao cayeron, Naruto inmediatamente asintió con la cabeza cuando sea grande, definitivamente encontraré una novia que se ve feroz y feroz. ¡Qué buen chico! ¡Jijijiji! Con respecto a dejar que Naruto encuentre una novia feroz en el futuro, Zhang Miao no cree que haya hecho nada malo, porque cree que a Naruto le gustará Sakura en el futuro, incluso si no lo dice. Este es su destino, y no puedo evitarlo. Pensando en esto, Zhang Miao se sintió mucho más a gusto, así que sonrió y tocó la cabecita de Naruto nuevamente. Naruto, nuestro hombre de hidromasaje debe beber el vino más fuerte, el perro más feroz, no, es la mujer más feroz que conquista. Hay dificultades. Queremos ir. No hay dificultad. Sí, ¿sabes? Ya veo, hermano. ¡Qué bueno! Yuga Asuka. Punto punto punto. Parece haber algo mal con la forma en que el jefe educa a su hermano. Justo cuando Yuga Asuka dudó en hacer una sugerencia con Zhang Miao, Zhang Miao ya lo había mirado. Asuka, no hay nada para ti aquí, ve a Nichiho y señala a Ningzi Roukwan. Sí, jefe, iré ahora. Al escuchar las palabras de Zhang Miao, Yuga Asuka inmediatamente lo prometió, y luego se fue a casa de Yuga. Desde este periodo de tiempo, Zhang Miao ha estado dejando que Nichiho Asuka señale el puño suave de Nichiho Ningji todas las mañanas. Por un lado, recoge fragmentos ninja de esta manera. También es mejor dejar que le dé consejos a Ningzi. Puede ayudar un poco, espero que Ningzi pueda ir más lejos que en el libro original. 12 hojas pequeñas y fuertes, la menos es imperfecta. Pensando en esto, Zhang Miao se volvió para mirar a Naruto nuevamente, y descubrió que en este momento estaba abriendo mucho los ojos, mirando con curiosidad detrás de él. Al ver esto, Zhang Miao no pudo evitar sonreír y tocar su cabecita de nuevo. ¿Qué le pasa a Naruto? ¿Qué estás mirando? HMM, Naruto parpadeó sus grandes ojos inmediatamente después de escuchar la pregunta de Zhang Miao, luego lo miró con curiosidad, ¿por qué el color del cabello de su hermano es rojo? ¡Ja ja! Zhang Miao se echó a reír de inmediato cuando escuchó las palabras de Naruto, porque somos de la familia Vórtice, y el cabello de la familia Vórtice es rojo, lo que representa nuestra fuerte vitalidad. Entonces también soy un remolino, ¿por qué mi cabello no está rojo? Naruto estaba aún más perplejo cuando escuchó lo que dijo Zhang Miao. HMM, mirándolo con dudas, Zhang Miao pensó por un momento, luego se frotó la cabecita de nuevo con una sonrisa. Como eres Naruto, vas a salvar el mundo en el futuro, así que tienes el pelo amarillo. El pelo amarillo nació para salvar el mundo. Wow. Al escuchar las palabras de Zhang Miao, Naruto se puso feliz de inmediato. Al mirarlo feliz, la cara de Zhang Miao también mostró una leve sonrisa. Antes de irme, lo acompañaré bien. Cuando me vaya, habrá tres generaciones de viejos cuidando de ellos, más el cuidado de ellos por parte de Yoyoshi Yan y Kakashi, debería estar bien. Pensando en esto, Zhang Miao se sintió un poco aliviada en su corazón, y luego se rió de nuevo con Naruto. Ven, Naruto, mi hermano te mostrará un poderoso ninjutsu que ningún hombre real puede resistir. Se llama Arte del Arén. Luce bien, oh. Wow. Zhang Miao jugó con Naruto durante todo un día, y el pequeño estaba emocionado todo el día. Ni siquiera dormía al mediodía. Entonces, después de cenar, se duermió en los brazos de Zhang Miao. Mirando a Naruto con una sonrisa en su rostro cuando se durmió, Zhang Miao sonrió de repente, luego lo abrazó de regreso a la habitación, lo puso en la cama y lo levantó del edredón. Después de hacer esto, Zhang Miao cerró la puerta y sonrió. Shiyan, esta chica, cuando escuché que iba a pellizcar sus bollos, no me atrevía a venir, pero fue conveniente para mí, así que podría encontrar otro lugar. Dicho esto, Zhang Miao sacó muchos fragmentos ninja del espacio de su sistema, luego se rompió los dedos y comenzó a imprimir rápidamente. ¿Cuay? Shen, arte wei psíquico. Mientras Zhang Miao bebía, el sonido del fragmento ninja que sostenía se convirtió de repente en un humo blanco, y cuando el humo blanco se dispersó, un mono negro con oso apareció repentinamente al sol. Delante de él. El sol volador de simios que apareció en este momento era mucho más joven de lo que Zhang Miao imaginaba. Tenía solo unos 40 años, con una figura alta, ojos agudos y una mirada asombrosa. Mirando al hombre frente a él, Zhang Miao tuvo dificultades para vincularlo con un anciano que había estado escupiendo hemorragias nasales por su propio haren. ¿Es realmente la tercera generación del viejo? Ja 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 ja. Tan pronto como cayeron las palabras de Zhang Miao, la versión joven del simio Feirizan parado frente a él no pudo evitar reírse. Si dices las tres generaciones de Naruto, realmente soy yo, pero a mi edad, podría ser que el viejo no muy adecuado. Habiendo dicho eso, se arrodilló sobre una rodilla ante Zhang Miao. El corte de sol volador del mono sigue el llamado del maestro para venir a este mundo, y está dispuesto a ofrecer toda la lealtad e incluso vida al maestro, para que la voluntad de fuego siempre se herede. Tan pronto como cayó el sonido del sol volador de los simios, el aviso del sistema sonó en este momento. Ding. Felicitaciones al anfitrión por reclutar el Ape Flying Sand Shop de Seven Star Shadow Level, y obtener la reserva chakra del Ape Flying Sand Shop, porque el Ape Flying Sand Shop pertenece al ninja con experiencia en enseñanza, y el anfitrión adquiere la especialidad de enseñanza. Durante ninjutsu e ilusión, las posibilidades de que el oponente aprenda aumentarán. ¿Enseñar? ¿No es cuando soy maestra? De repente Zang Miao hizo una mueca cuando escuchó esta especialidad. Corte, la profesión de maestro en Naruto es demasiado peligrosa y no es adecuada para mí. Todavía me ayudas a abrir la especialidad ninja de Ape Flying Sand. Sí, ahora abre la lista especial de Ape Flying Sand para el anfitrión. Con el sonido del sistema, la lista de características ninja de Ape Flying Sand apareció inmediatamente frente a Zang Miao. Opción 1. Chakra de 5 elementos. Con 5 tipos de chakras que incluyen fuego, truenos, agua, tierra y viento, puedes usar 5 técnicas de títeres diferentes, y el poder de combinarlos es aún más sorprendente. Nota. Viene con la técnica básica de fuego, trueno, agua, tierra y viento. Si lo eliges, serás el próximo profesor de ninjutsu. Opción 2. Shuriken Shadow Clone. Lanza un shuriken para hacer decenas de miles de avatares de sombra, y cada avatar de sombra es una entidad física, siempre que un shuriken pueda disparar al oponente en un erizo, no sólo ahorra costes, sino que también es potente. Nota. ¿Qué técnica de shuriken es fuerte? Mujekun busca un mono volador para cortar. Opción 3. Técnica del telescopio. Use el cristal como medio para observar el paisaje cercano. Se pueden encontrar en cualquier momento y en cualquier lugar siempre que sepan el tipo de chakra de la otra parte, pero cuanto más lejos el chakra tome más, y esta técnica no podrá observa a través del encanto. Nota. Para un boyeur favorito, tener esta técnica te hará aún más poderoso. Después de leer las tres opciones, Zhang Miao resopló de repente. Bueno, el sistema es tan tacaño, ¿crees que soy el tipo de persona a la que le gusta usar la bola de cristal para mirar a la bella dama que se está bañando? Estás equivocado. Hablando de eso, Zhang Miao inmediatamente recurrió a la tercera opción y sonrió al mismo tiempo. Elegí esto para proteger mejor a mi pueblo en el futuro. Cuando el dedo de Zhang Miao tocó la opción, sonó el pitido del sistema. Ding, felicidades al anfitrión por adquirir la técnica del telescopio. Eres suficiente para echarle un vistazo. Incluso se puede encontrar una excusa así, Oye. Zhang Miao. Punto punto punto. A Zhang Miao no le importaba mucho el desprecio del sistema. Como dice el viejo refrán, se llama una vez, dos y tres veces, cuatro veces, muy cómodo. No es la primera vez de todos modos. Está acostumbrado. No lo dejes ir, de todos modos, lo máximo que puedes hacer es soltar tu cañón, si tienes la capacidad de escupirme en la cara y probarlo. Lao Tzu simplemente me lamió y te mostró si lo creías. Sistema. Punto punto punto. Tan pronto como salieron los comentarios de Zhang Miao, el sistema quedó en silencio de inmediato. En este momento, Zhang Miao miró con orgullo al mono que volaba a un lado. Oye, ese viejo simio, te has estado mezclando conmigo desde hoy, pero tu nombre original no debe ser requerido, tengo que conseguirte otro. Habiendo dicho eso, Zhang Miao sacudió la cabeza impotente. Bueno, ustedes todavía son grandes familias, ni siquiera pueden elegir un nombre, qué diferencia de día, 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 nada de creatividad, tengo que conseguirles una imagen dominante, hum, tengo se llama Ape Feitian. Solo un nombre tan dominante se ajusta a tu identidad. ¿Qué tal? Feliz. Mono volando en el cielo. Punto punto punto. Huevos de cáñamo, ¿qué pasa con el aro dorado de Lao Tzu? Mirando la expresión de Zhang Miao, gracias pronto, la esquina de la boca de Ape Feitian, se torció varias veces antes de que estallara en una sonrisa fea. Simio volando sol, Dios, gracias maestro por dar el nombre, estoy, contento. Ja ja. Zhang Miao se echó a reír de nuevo cuando dijo eso, y le dio unas palmaditas en el hombro mientras se reía. Viejo simio, de nada. ¿Con quién estamos, que le dijo al maestro que lo llamara más tarde? Jefe. Sí, jefe. Viendo a Feitian Tian tan sensible, Zhang Miao asintió con satisfacción nuevamente, y luego preguntó en el corazón hacia el sistema. Sistema, he reclutado tantos ninjas ahora, son 100 estrellas. ¿Puedes decirme tu origen ahora? Aunque sabía que el sistema no se lastimaría, siempre había sido un nudo en el corazón de Zhang Miao. El sistema estipulaba que tenía que reclutar a 100 ninjas antes de decírselo, por lo que solo podía aguantar. Ahora, Zhang Miao calcula que parece haber reclutado las hojas fuertes de las hojas de madera, por lo que volvió a plantear la pregunta al sistema. Después de escuchar la pregunta de Zhang Miao, el aviso del sistema volvió a sonar. El número total de estrellas ninja reclutadas actualmente por el anfitrión es 90 Samsung, que no cumple con las condiciones de este sistema. ¿90 Samsung? ¿Verdad? Después de escuchar la respuesta del sistema, Zhang Miao frunció el ceño de repente. Lo calculé, deberían ser 98 estrellas. ¿Estás equivocado con el sistema? Este sistema no puede confundirse. Tan pronto como cayeron las palabras de Zhang Miao, el sistema respondió de nuevo. Este sistema solo calcula la calificación de estrellas inicial de los ninjas reclutados, y las estrellas en ascenso y las estrellas en descenso no se cuentan. Además, no se cuentan las estrellas ninja que no son de élite. Dentro. U, después de escuchar la respuesta del sistema, Zhang Miao primero se congeló, luego asintió con la cabeza, si este es el caso, es un 90 Samsung. Justo ahora, Zhang Miao actualizó las dos estrellas de Kakadon y Samsung de Yuyo Shinling. Ahora escuché que el sistema solo cuenta la estrella inicial, y no se cuenta el número de estrellas que no son ninjas de élite. Comprende que estás equivocado. Al mismo tiempo, también tuvo la suerte de no reclutar una gran cantidad de ninjas fósiles de armas para llenar las estrellas, de lo contrario estaría ocupado. Pensando en esto, volvió a preguntar al sistema. Sistema, ahora que he recogido las piezas, ¿qué ninjas puedo reclutar? Hay tres. Tan pronto como la voz de Zhang Miao cayó, el aviso del sistema sonó de inmediato. Cuatro estrellas están en Nintendo Mons y de Yan Yan, cinco estrellas están en Uchiha Springs, y siete estrellas están en Uchiha Butter Stop, por favor. ¿Están los anfitriones ahora reclutando? Genial, puedes hacer cien estrellas. Después de escuchar el mensaje del sistema, Zhang Miao asintió emocionado. Estoy reclutando ahora, primero ayúdame a sacar los fragmentos ninja de Yueyue Shi Yan. Sí, anfitrión. Con el sonido del sistema, una gran cantidad de fragmentos ninja aparecieron en el suelo inmediatamente. Al ver esta escena, Zhang Miao ya no dudó e inmediatamente comenzó a hacer huellas. Guay. Shen, arte wei psíquico. Tan pronto como las palabras de Zhang Miao cayeron, vi una explosión de humo blanco e interrogación de cierre que se elevaba. Cuando el humo blanco desapareció, un cabello púrpura y una armadura ninja verde aparecieron repentinamente frente a él. Mirando la hermosa cara de Ian Yueyue Shi Yan frente a sus ojos, los ojos de Zhang Miao brillaron. Wow, de hecho es mi esposa mayor. No solo era linda cuando era joven, sino que también era hermosa cuando creció. Ven, deja que su esposo venga aquí. Inmediatamente después de que cayeran las palabras de Zhang Miao, Shi Yuexi Yan, que estaba parado frente a él, se arrodilló de inmediato sobre una rodilla. Shi Yan vino a este mundo siguiendo los saludos de su anfitrión, y estaba dispuesto a dar toda su lealtad y vida al anfitrión, pero el corazón de Shi Yan pertenece solo a Moonlit Blast. Zhang Miao. Punto punto punto. Nuevos de Kanyamo, qué diferente de mi imaginación. Incluso cuando Zhang Miao estaba un poco confundido, el mensaje del sistema sonó en su mente. Ding. Felicidades al anfitrión por reclutar al especial de cuatro estrellas Nian Yuexi Yan Yan y por obtener la reserva de chakra de Nian Yuexi Yan, porque Nian Yuexi Yan pertenece al ninja de la esgrima, y... el anfitrión adquiere la especialidad. Cortar. Hay una cierta probabilidad de que el arma del oponente se corte. Después de escuchar el mensaje del sistema, Zhang Miao solo pudo dejar de lado sus dudas temporalmente y asintió. Bueno, esta especialidad es muy buena. Ayúdame a abrir la lista de especialidades de Shi Yuexi Yan. Sí, abre la larga lista de Shi Yuexi Yan para el anfitrión ahora. Cuando sonó el sonido del sistema, la lista de características ninja de Yue Yuexi Yan apareció inmediatamente frente a Zhang Miao. Opción 1. World of Flows Sword Art, Incomplete. El arte de la espada de la segunda generación de Naruto Sensou, aunque incompleto, todavía tiene un buen poder. Los movimientos incluyen... World of Flows Sword Technique Danza de la Luna de Tres Días, Técnica de la espada World of Flows Sword Art y Moon Knight. Nota. Un cuchillo en la mano, lo tengo en todo el mundo, no importa cuán buena sea la habilidad física, el cuchillo está caído. Opción 2. Ninjutsu médico. Curación, hemostasia. Nota. En realidad, soy mejor sangrando que hemostasia. Opción 3. Dedicación. Haz de una persona dedicada. Nota. Esta característica está creada para hombres de calidad. Después de mirar estas tres opciones, Zhang Miao frunció el ceño de repente. Como una persona que persigue la perfección, si la primera opción no lee la palabra incompleto, Zhang Miao definitivamente elegirá, pero lo incompleto no funcionará. En cuanto a la segunda opción, el ninjutsu médico, Zhang Miao ya lo aprendió y no es muy útil. Por lo tanto, después de una cuidadosa consideración, Zhang Miao suspiró. Bueno, solo puedo elegir el tercero. Después de todo, un hombre como yo que tira del viento, solo esta opción vale la pena. Después de hablar, Zhang Miao señaló con el dedo a la tercera opción, y sonó el aviso del sistema. Ding. Felicitaciones al anfitrión por su talento especial, y el anfitrión se volverá especial, Didi, se detecta que el hardware del anfitrión es inconsistente, y el sistema ajusta temporalmente el especial para que sea especializado. Con esta habilidad, el anfitrión será más popular entre las chicas. En el aviso del sistema, Zhang Miao se enojó de inmediato. Ma, ¿qué significa que el hardware no coincide? El hardware de Lao Tzu es terco. No te dejes engañar por Lao Tzu. No seas popular con Lao Tzu. Devuélveme rápidamente la experiencia. Sistema. Punto punto punto. Con respecto al comportamiento de Zhang Miao, de conseguir barato y vender bien, el sistema adoptó directamente una actitud ignorante. Al ver que el sistema estaba en silencio, Zhang Miao solo pudo tocar su nariz sin poder hacer nada, y luego miró a Yueyue Shiian, que todavía estaba arrodillada en el suelo. Eso, Yueyue Shiian, correcto, ya que te gusta Moonlight Blast tanto, también podrías llamarlo Moonlight Shiian, y reclutaré a Moonlight Blast después de llamarte, y te dejaré casarte con él. ¿Ah? ¿En serio? Al escuchar las palabras de Zhang Miao, Yueyuan Shiian, que acababa de cambiar su nombre, de repente mostró una sorpresa y rápidamente inclinó la cabeza hacia él. Yueyue, no, Yueyuan Shiian agradeció a su maestro por su compasión. En esta vida, está dispuesto a agitar su espada por el maestro y extender la gracia del Dios por todo el mundo ninja. ¿U? ¿Xinen? Zhang Miao levantó una ceja ante las palabras de Yueyuan Shiian, luego agitó su mano nuevamente. No seas tan cortés contigo mismo, solo llama a mi jefe más tarde, bueno, quédate contigo primero. ¿Sí? Después de escuchar las palabras de Zhang Miao, Yueyuan Shiian inmediatamente se hizo a un lado, y Zhang Miao le dio al sistema una orden nuevamente. Sistema, ayúdame a sacar los fragmentos ninja de Yuzibo Spring. Sí, anfitrión. Después de que el sistema eliminó los fragmentos ninja de Uchiha Izumi, Zhang Miao inmediatamente usó la técnica psíquica. ¿Cuay? Shen, arte wei psíquico. Cuando se completó la operación psíquica, una repentina explosión de humo blanco se elevó en la habitación. Cuando el humo blanco se dispersó, un cabello negro y una chica hermosa apareció de repente frente a Zhang Miao. Mirando a la chica frente a ella, Zhang Miao levantó las cejas, si no me equivoco, debe ser Uchiha Itachi, ¿verdad? Esto. Al escuchar las palabras de Zhang Miao, la cara bonita de Yuzibo cuando de repente se puso roja, y luego se arrodilló hacia Zhang Miao tan pronto como ella dobló las rodillas. Uchiha Izumi sigue la llamada del dueño y está dispuesto a darle toda la lealtad y la vida al anfitrión, en cuanto a Itachi, y, si puedes, el anfitrión me permite conocerlo. Zhang Miao. Punto punto punto. Sabía que sucedería. Pensando en esto, Zhang Miao asintió de inmediato, lo sé, lo verás pronto. En cuanto a tu nombre, se llamará Yuzibo Kuan Mei en el futuro. Ji, ji. Después de escuchar las palabras de Zhang Miao, Yuzibo Kuan sonrió felizmente, Gracias maestro, Kuan Mei trabajará duro para completar la tarea dada por el maestro en el futuro. Tan pronto como la voz de Kuan Mei de Uchiha cayó, el mensaje del sistema sonó en la mente de Zhang Miao. Ding. Felicidades al anfitrión por reclutar a los cinco estrellas Nine Uchiha Springs y obtener la reserva Ninja Chakra. Debido a que esta es la cuarta vez que el anfitrión ha reclutado gente Uchiha, ya no recibirán ninguna recompensa. Transfiera al azar la línea de sangre y el relevo de sangre del ninja a un ninja reclutador, que se está enviando, por favor espere. Después de unos segundos, el pitido del sistema volvió a sonar. Ding el sistema ha enviado la línea de sangre y el ojo de la rueda de escritura, la estrella de la tarde a la luz de la luna ha aumentado, y actualmente es para la élite de seis estrellas. U. Después de escuchar este mensaje del sistema, Zhang Miao volvió la cabeza y descubrió que los ojos de Mon Lig Shihan a un lado habían cambiado. Sus grandes ojos negros ahora eran de color rojo brillante, pero ahora había un rojo sangre en sus pupilas, y tres Gouyu negros se volvieron lentamente hacia él. Al ver esta escena, los ojos de Zhang Miao se iluminaron de repente. Todavía estaba preocupado de que ella solo tenga una fuerza de cuatro estrellas, pero que no tenga suficiente capacidad de autoprotección. Ahora tiene un ojo de rueda de escritura y, combinado con exquisitas habilidades con la espada, la fuerza debería ser suficiente. No es de extrañar que el sistema otorgue una calificación de seis estrellas, lo cual es genial. Cuando Zhang Miao lo pensó, Yue Wan Shihan también se arrodilló sobre una rodilla nuevamente. Gracias al jefe por su regalo, Mon Lig Shihan ahora será la espada más afilada en las manos del jefe y cortará todos los obstáculos para el jefe. ¡Ja ja! Zhang Miao no pudo evitar reírse de inmediato cuando dijo esto, y asintió con la cabeza mientras sonreía, muy bien, pero no quiero tratarte como una herramienta. ¡Oh, te levantas! Sí, jefe. Después de que Yue Wan Shihan se puso de pie, Zhang Miao asintió y luego volvió a preguntarle al sistema en su corazón. Sistema, debería haber 100 estrellas ahora. ¿Puedes decirme dónde estás ahora? Como esperaba este momento, Zhang Miao estaba impaciente en este momento. Parecía sentir la idea de Zhang Miao. Tan pronto como su voz cayó, sonó la voz del sistema. El número total actual de estrellas del anfitrión ha alcanzado 102, lo que cumple con los requisitos. Ahora le explicaré al anfitrión el origen de este sistema. De hecho, hay muchos mundos de Naruto, algunos están tomando forma, mientras que otros están destruyendo. Con la narración del sistema, Zhang Miao finalmente entendió la verdad del asunto. Resultó que después del final de Naruto anime, el mundo de fantasía de Naruto también se completó por completo, pero debido a que hay muchos errores en la configuración, esto es como un código de error en la computadora. Algunos mundos pueden corregirse por sí mismos, pero algunos mundos no pueden. Los mundos que no pueden arreglar el código incorrecto, al igual que una computadora con un virus, se colapsarán y arruinarán gradualmente. Sin embargo, estas voluntades que están a punto de colapsar y destruir el mundo no están dispuestas a aceptar ese fin, por lo que juntas forman una semilla de conciencia, proyectada en la conciencia de aquellos que aman a Naruto, y encuentran a alguien que creen que puede salvarlos. Y esta semilla de conciencia es el sistema. Después de escuchar el sistema, Zang Miao asintió de repente. No es de extrañar que no me conociera en absoluto después de mi resurrección. No era de extrañar que ella viniera de otro mundo. No es de extrañar que mi Duel y Kakadon tuvieran las mismas habilidades y recuerdos que los personajes originales. Resultó que eran otro. Personajes originales del mundo. Tan pronto como la voz de Zang Miao cayó, la voz del sistema sonó de inmediato. Este sistema reúne un total de 233 mundos de Naruto que están a punto de colapsar, por lo que el anfitrión puede reclutar ninjas de diferentes períodos de tiempo. Estos ninjas provienen de mundos diferentes, naturalmente no conocen al anfitrión, pero el anfitrión es el portavoz de la voluntad del mundo, por lo que obedecerá incondicionalmente. ¿Un portavoz de la voluntad del mundo? Al escuchar este título dado por el sistema, Zang Miao primero se congeló y luego asintió de repente, no es de extrañar que dije que su actitud hacia mí era demasiado respetuosa. Resultó ser esta razón. ¿Me trataron como un dios? Para ser precisos, el anfitrión que acaba de recoger 100 estrellas solo puede ser considerado como un dios de preparación. Tan pronto como la voz de Zang Miao cayó, la voz del sistema volvió a sonar. Cada vez que el anfitrión recluta a un ninja de élite, un mundo que está a punto de colapsar se fusionará con este mundo. Después de que el anfitrión reclute con éxito a 233 ninjas de élite, es equivalente a salvar a todo el mundo. Entonces el anfitrión será considerado como un verdadero dios. Inmortal, el anfitrión es inmortal. Su, hay algo que ver con esta tarea. Después de escuchar esta respuesta, Zang Miao no pudo evitar respirar y luego asintió con fuerza. Bueno, la preparación de dios también es dios, el sistema, no, Xiaoton, Zang, ayúdame a sacar los pedazos de la parada de agua de Uchiha, y dios salvará un mundo de inmediato. Tan pronto como cayeron las palabras de Zang Miao, la encantadora voz del sistema sonó de inmediato. Jefe Wanfu, Xiaoton está aquí para servirle de todo corazón, ¿por qué no? Zang Miao, punto punto punto. Ma, ¿quieres ser tan encantadora? Zang Miao descubrió que dado que el número total de ninjas que reclutó alcanzó las 100 estrellas, la actitud del sistema hacia sí mismo cambió por completo. Según el propio sentimiento de Zang Miao, la actitud del sistema hacia él era como si le debía mil yuanes al sistema, por lo que el sistema era un maestro, y ahora la actitud del sistema hacia él era como si le debía 10 millones al sistema, por lo que era abuelo. Esto no puede ayudar a Zang Miao a sentir. Nuevos de Kanyamo, la versión de prueba es realmente diferente de la versión oficial, una palabra genial. En el momento de la emoción de Zang Miao, el sistema había sacado todos los fragmentos ninja que Uchiha había detenido, y le dio una pista después de completarlo. Se ha eliminado el fragmento ninja Waterstop Uchiha de nivel sombra de Dean Seven Star, por favor, jefe Yulan. Zang Miao, punto punto punto. Nima, incluso se han usado las palabras Yulan. Tienes que tener un límite incluso si haces un halago en el sistema. Pero me gusta y sigo así. Pensando en esto, Zang Miao levantó las cejas inmediatamente y luego volvió a imprimir. Guay. Shen, arte wei psíquico. Mientras Zang Miao bebía, vi un estallido de humo blanco e interrogación de cierre que se elevaba en la habitación, y antes de que el humo blanco se dispersara, Zang Miao sintió que solo una cosa peluda voló a sus brazos, y sigue arqueándose en sus brazos. Maestro, te extraño mucho, tal vez para ti, son solo un lindo cachorro, pero para otros, eres el dueño del mundo, ah, los brazos del maestro son tan cálidos, otros tan feliz. Zang Miao. Punto punto punto. Nuevos de cáñamo, ¿qué te pasa? ¿No repluté a Uchiha para detener el agua? ¿Replutaste estas cosas para Mao? Ante las dudas de Zang Miao, el sistema inmediatamente dio una explicación. Lo siento, jefe, esto realmente no me importa. También sabes que el arte psíquico es así. La técnica de impresión de nudos es así. Por ejemplo, es como tu crisantemo, tirar pedos y tirar rúselo, así que ocasionalmente habrá pedo y mierda, por favor, comprenda. Zang Miao. Punto punto punto. Ma, tiene sentido, Lao Tzu está sin palabras, pero ¿no puedes hacer una buena analogía? ¿Debe ser tan desagradable? Pensando en esto, Zang Miao suspiró impotente. Bueno, olvídalo, solo llámalo. Lo enviaré lejos más tarde. Gracias por su comprensión. Tan pronto como cayeron las palabras de Zang Miao, el aviso del sistema volvió a sonar. Ding. Felicidades al jefe por reclutar a Uchiha de nivel Kixim Ging para detener el agua y obtener la reserva de Ninja Chakra. Debido a que el anfitrión ha reclutado repetidamente a la gente de Uchiha, ya no recibirán ninguna recompensa. El sistema enviará automáticamente al Ninja Bloodline y Bloodline Boundary se transfieren aleatoriamente a un Ninja reclutador, que se está enviando, por favor espere. Después de unos segundos, el pitido del sistema volvió a sonar. Ding. El sistema ha enviado la sangre y el ojo de la rueda de escritura, y la estrella del perro Ninja ha surgido. Actualmente es un perro Ninja sombra de siete estrellas. Después de escuchar el mensaje del sistema, Zang Miao asintió con satisfacción inmediatamente, HMM, Si, Kixim Ging Ren, U, Ninja. Después de reaccionar, Zang Miao se dio cuenta de algo inmediatamente. Rápidamente miró hacia abajo y descubrió que Korgi en sus brazos lo miraba. Un par de ojos de perro mostraban un rojo sangre brillante, que representaba el caleidoscopio Gou Yuzhen de otros dioses. Lentamente girando. Al ver a Zang Miao mirándolo, Keji de repente se encogió de hombros. Maestro, No mires a la gente así, La gente será tímida, O, Maestro, La gente de repente siente que sus ojos se están calentando y su visión se está aclarando. Maestro, ¿Sabes por qué? Zang Miao. Punto punto punto. Nuevos de cáñamo, ¿Por qué más? Porque llevaste a Lao Tzu a escribir los ojos redondos para el sol volador de simios preparado para otros dioses. Zang Miao concluyó que el sistema general para transferir sangre y los límites de transmisión de sangre es elegir a las personas que los rodean, como ahora, el sistema transfiere la experiencia ninja de Uchiha y Zumi a Yueguan Shiyan. Por lo tanto, Zang Miao reclutará a Uchiha para detener el agua nuevamente, con la intención de permitir que el sistema done a otros dioses para escribirle el ojo redondo a Ape Feitian, pero un perro lo cortó inesperadamente. Por un momento, Zang Miao se congeló. Nuevos de cáñamo, los otros dioses de Lao Tzu le dieron a los perros de esta manera. Sistema, es un perro, no un ninja, ¿Estás equivocado? No. Ante las dudas de Zang Miao, el sistema respondió de nuevo. Todos los que han firmado un acto de sangre con el jefe son elegibles para la transferencia, porque son 100% leales al jefe, el ninja y el ninja son iguales, y después de que la transferencia sea exitosa, no se puede reemplazar. Esta es una ley de hierro, a menos que de ahora en adelante, te convertirás en la voluntad del mundo, es decir, Dios. Zang Miao. Punto punto punto. Hola huevos, ¿no es una tontería? Después de que Lao Tzu se convirtiera en un dios, ¿todavía le importaría escribir el ojo de un dios individual? Oh, olvídalo, ¿no es solo que algunos dioses escriben chakras? Lao Tzu va a ser un hombre de dios en el futuro, solo un caleidoscopio para escribir chakras, solo dáselos a los perros. Pensando en esto, Zang Miao sacudió la cabeza impotente, luego se volvió para mirar al recién reclutado Yusibo para detener el agua. Eso, Uchiha detiene el agua, ¿verdad? Este nombre ya no se usará. A partir de hoy, tu nombre será Uchiha para detener el sangrado. Espero que haya menos muertes inútiles en el mundo en el futuro, y recuerda llamarme más tarde jefe. Sí, jefe. Al escuchar las palabras de Zang Miao, Yusibo detuvo el agua e inmediatamente cayó de rodillas. La hemostasía de Uchiha sigue el llamado del jefe para venir a este mundo y está dispuesto a darle toda la lealtad y la vida al jefe. La voluntad del jefe es la voluntad de Dios. Si fuera antes, Zang Miao aún pensaría que estos reclutadores dijeron algo extraño, pero ahora que ella conoce el origen del sistema, Zang Miao ya puede entender. Entonces, tan pronto como las palabras de Uchiha se detuvieron, asintió de inmediato, Bueno, lo sé, te levantas. Sí, jefe. Tal vez su voz era demasiado fuerte, y despertó a Naruto que ya estaba dormido, Hermano, ¿Quiénes son? Después de escuchar esta voz, Zang Miao miró hacia atrás y descubrió que Naruto ya se había sentado de la cama. Al ver esta escena, resopló rápidamente hacia la multitud y luego se volvió para sonreírle a Naruto. Levántate. Mi hermano y algunos tíos y tías dicen cosas importantes, Naruto, duermes obedientemente, mañana mi hermano te llevará afuera a jugar, vamos a dormir. Oh. Después de escuchar los comentarios de Zang Miao, Naruto se acostó y volvió a dormir, y Zang Miao se giró para mirar a las cuatro personas a un lado nuevamente. Como máximo otra hora, el cielo estará completamente oscuro. Cuando eso suceda, irás inmediatamente al país de las olas y aterrizarás desde el noroeste. Entonces alguien te dirá cómo hacerlo. Sí, jefe. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.